¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales, aquí por la pantalla de C5N. Son horas intensas que se viven en este momento en la ciudad de Buenos Aires, particularmente en el barrio de La Recoleta. Inmediatamente ustedes tienen allí en pantalla imágenes de lo que sucede en este mismo momento, a partir de lo que es la irrupción de la policía de la ciudad en la zona, y donde no se entiende bien qué es lo que busca. La irrupción de la policía, si es un gesto de provocación, bueno, allí nuestra producción está trabajando, seguramente vamos a tener más detalles en instantes. Lo decía recién Juana Morín, y la información que estamos corroborando es que hay aproximadamente 17 tráfico de la policía de la ciudad allí, también alrededor de 20 motos, un camión de bomberos. Bueno, la pregunta es, generalmente, ¿cuál es el impacto que se busca con esto? Hemos visto a lo largo del día de hoy, pero también a lo largo de toda la semana, los gestos de cariño, los gestos de una movilización en defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y una pregunta que yo quiero instalar brevemente en el comienzo de este programa, ya seguramente daremos paso al análisis de todos las y los caníbales que, por supuesto, aportan muchísimo pensamiento crítico. De eso se trata nuestro programa. Pero la pregunta que quiero hacerle es si acaso estamos o no estamos más cerca, en definitiva, de un acuerdo político, de un amplio acuerdo político. Y creo que con las imágenes que estamos viendo surge una doble pregunta. No solamente esto a propósito de la cercanía de una mesa de consensos, sino además también qué es lo que se necesita, qué es lo que está pidiendo la oposición política. Y si acaso la oposición política, la oposición orgánica, entendida como no solamente aquellos que pertenecen y que son referentes de un espacio partidario, sino también aquellos que forman parte de los grupos de medios concentrados, del empresariado que se siente cercano a una fórmula política que no es la del frente de todos, de aquellos que hemos llamado y hemos denominado el partido judicial, los que están impulsando permanentemente el lawfare en la República Argentina. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Y acaso si en algún momento no se puede llegar a un verdadero acuerdo? ¿Sabe por qué? Porque esto no se trata de las élites dirigenciales en la Argentina. Esto se trata del grueso de los mortales que viven en nuestro país. Esto se trata de la ciudadanía, del pueblo, de aquellos que requieren de una madurez de parte, no sólo del gobierno, que quiero decirle que la está mostrando porque realmente ha dado muestras de un pragmatismo absoluto, sobre todo en las últimas semanas y sobre todo con Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y también con Cristina Fernández de Kirchner, que ha asumido esta situación que le toca vivir con una madurez realmente impresionante, sino además también qué le pasa a la oposición política y por qué es refractaria a todo tipo de intención de cerrar un acuerdo, de llegar a un consenso. ¿Cuáles son los puntos básicos que hacen falta en nuestra Argentina? ¿Sabe para qué? Bueno, para detener el impresionante deterioro en términos de la calidad de vida que está teniendo un sector de la sociedad y que lo viene experimentando ya en los últimos años. Esto no es nuevo, pero no se ha detenido, no se ha frenado. Y entonces uno podría remontarse brevemente a lo que ha tenido lugar en las últimas semanas. Mire, es Cristina Fernández de Kirchner hablando durante el mes de julio en dos o tres oportunidades distintas. Estoy pensando en Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, pero también en el Calafate, pidiendo un amplio acuerdo nacional, un acuerdo político, pero también con otros sectores que le estoy mencionando y que forman parte de una posición orgánica. Porque forman parte de una posición orgánica, el periodismo, el empresariado, el sector judicial que claramente actúa en connivencia con aquellos que han dado una especie de persecución a la vicepresidenta. Y en todo caso la pregunta que hay que hacerse una y otra vez es por qué no se da ese acuerdo. Si Cristina Fernández de Kirchner lo propuso una y otra vez, uno podría remontarse incluso al año 2020 y 2021. Y en distintas cartas está mencionado. ¿Para qué es el acuerdo político? Bueno, justamente para frenar el deterioro en la calidad de vida, para tratar de consensuar algunos puntos sobre cómo se crea riqueza en la Argentina, pero sobre todas las cosas, cómo se va a distribuir esa riqueza. Y cómo va a ponerle un granito de justicia social a aquel reparto que hoy por hoy no lo tiene tanto, porque la desigualdad ha ido creciendo en nuestro país lamentablemente. Y entonces una primera lectura podría ser la designación de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y claramente la etiqueta es pragmatismo puro, porque ahí está el plan de Sergio Massa que queda clarísimo y que uno no podría pensar más que en un plan racional en términos de la ortodoxia económica. ¿Por qué? Bueno, porque no hay nadie a lo que se le cruce la idea de que Sergio Massa está proponiendo algo irracional en este momento. Ajustar las cuentas públicas, reducir el déficit fiscal, establecer una especie de tasa de interés real positiva con lo difícil que es eso en este contexto con tanta inflación, tratar de enhebrar algunos consensos básicos con los sectores que producen alimentos en nuestro país. Tiene un viaje a los Estados Unidos para cerrar lo que podría ser una mesa de consenso con el Fondo Monetario Internacional y por ende también con el principal accionista del Fondo Monetario que son los Estados Unidos. Bueno, a eso hay que llamar un plan racional en este momento. Y quien ha empoderado a Sergio Massa es ni más ni menos que Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que ahí hay una señal clara de pragmatismo puro y al mismo tiempo hay una demanda efectiva. La designación de Sergio Massa dibuja un límite a partir del cual debiera darse paso a un consenso, debiera darse paso a un acuerdo político. Pero claro, ese acuerdo tiene que tener al kirchnerismo adentro. No vale la fantasía de Horacio Rodríguez Larreta de sacar al kirchnerismo del juego, sino que lo que ha quedado en claro, y esta es la segunda idea que quiero compartir con usted esta noche, si algo ha quedado en claro a lo largo de las últimas horas y con la defensa cerrada de Cristina Fernández de Kirchner por parte del peronismo todo, pero también de un amplio sector de la sociedad que la quiere, que le expresa su cariño, que le expresa su amor, más allá de cualquier demanda que uno pueda llegar a suscribir en términos de lo socioeconómico, en términos de las políticas económicas. Es la relación de una líder, una lideresa y su pueblo. Y no hay nadie que pueda replicar eso, no hay nadie que pueda imitar eso claramente por parte de la dirigencia política. Entonces, más allá de cualquier otra cuestión, si algo también ha quedado claro en las últimas horas, es que es con Cristina Fernández de Kirchner adentro de la discusión. Pero no solamente con ella, sino además y sobre todas las cosas con lo que ella representa, que es ni más ni menos que una distribución justa del ingreso en nuestro país, que es ni más ni menos que un freno a la altísima inflación y a la alta especulación que existe de algunos sectores de la sociedad. Y entonces la pregunta y el interrogante es ¿por qué no se da? ¿A qué le ha dicho que sí la ciudadanía y a qué le ha dicho que no? Esbozando una defensa de Cristina Fernández de Kirchner en función de lo que fue la desmesura de la acusación por parte del fiscal Luciani, de cómo ese andamiaje mediático se montó casi desproporcionado para tratar de generar una especie de sentencia mediática. Bueno, y a raíz de todo eso, ¿a qué le dijo que sí y a qué le dijo que no la ciudadanía? Le dijo que sí a una forma de hacer política, que es la forma que tiene Cristina Fernández de Kirchner y que ha tenido el kirchnerismo históricamente. Le dijo que sí a la posibilidad de defender intereses de aquellos que menos tienen en la República Argentina. Le dijo que no al loafer, le dijo que no al odio, le dijo que no a esa forma violenta de proscribir a aquellos que no piensan como uno, tan típica de la derecha en la Argentina y que uno podría remontarle incluso hasta en términos históricos. En definitiva, lo que quiero plantearle esta noche es que el gobierno, en sus distintas acepciones y con la figura y la centralidad que tiene Cristina Fernández de Kirchner, ha asumido una posición de pragmatismo puro y ha demandado un acuerdo amplio en términos políticos con todos los sectores dirigenciales que tienen una relevancia en la toma de decisiones. Pero lo que usted está viendo en pantalla es que hay un rechazo del otro lado. Lo que usted ve en esos móviles policiales es ni más ni menos que eso. Es decir, hay efectivamente una situación de refracción para lo que está proponiendo el gobierno. Todo el gobierno. Lo tenemos allí a Hernán Nucera, nuestro compañero. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Julián. Y bueno, reiteramos la información que decíamos hace unos instantes. La infantería de la ciudad de Buenos Aires ya se encuentra a 30 metros de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Habían avanzado por la avenida Santa Fe, entraron por Uruguay y ya están a mitad de cuadra. En este momento no se entiende bien qué es lo que están haciendo porque, repito la información que vimos más temprano, Cristina pidió a su seguridad que baje, nos diga a nosotros, a los medios de prensa, a los militantes que estaban haciendo la vigilia, que se queden sobre la vereda. Así liberaban la zona del tránsito en el barrio Recoleta, que era uno de los pedidos que había hecho Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. De esta manera, la circulación de la calle está totalmente liberada y si ahora está cortada es porque se encuentran estos 17 camiones de la policía y acaba de llegar también el camión hidrante. No sé si pueden ver en imágenes, es incontable la cantidad de policías que están postrados acá sobre la calle Uruguay en el barrio de Recoleta y nosotros nos preguntamos con qué objetivo. En el momento que nosotros llegamos con la cámara, están formados con los cascos y arma en mano. Bueno, nosotros escuchamos una modulación de quien puede llegar a ser el líder del operativo, no sabemos quién era, pero se refirieron que al haber medio de comunicación, por ahora no iban a avanzar. Nosotros somos la única cámara que está en el lugar, el único medio que está transmitiendo esto. Y de esa manera dejaron de formarse, se sacaron los cascos y ahora están descansando, esperando las nuevas órdenes, Julián. Hernán, a ver, hay varias preguntas que hacerte. La primera es, bueno, ¿qué cantidad de personas está allí? Me refiero a la militancia que acompaña a Cristina Fernández de Kirchner en este momento, allí en el barrio de Recoleta. Ahí nuestro camarógrafo Martín Palma acaba de girar para que vos lo puedas ver. No llegan a 100 personas en este momento. Cuando Cristina llegó, había una multitud, Cristina subió a su departamento y la gente pacíficamente, con algunos cantos y demás cuestiones, pero con cero violencia, se retiraron del lugar. Quedó la vigilia, más o menos, que venía siendo en los últimos días antes del vallado que dispuso Horacio Rodríguez Larreta, que debían ser aproximadamente 30 personas, sobre la vereda, de manera pacífica, en silencio, para no molestar a los vecinos, que era alguno de los reclamos. Así que no tienen ningún tipo de excusa para montar este brutal operativo, y digo brutal, por la cantidad de efectivos policiales, camiones, y el carro hidrante no tiene ningún tipo de sentido en este contexto, Julián. Sí, a ver, lo otro que te quería preguntar es, hay allí una persona filmando, ¿no?, nuevamente de la policía, por lo menos una persona que tiene una gorrita, ahí lo podemos ver, esto ya se está volviendo costumbre, pareciera, bueno, un trabajo de inteligencia, ¿no?, siempre. Exactamente, ayer Leopoldo Moró, al aire con Daniela Ballester, decía que las cámaras de la policía de la ciudad, lo que tienen que hacer es grabar el accionar de la policía, no hacía los militantes, no hacía los departamentos, como el de Cristina, que se dan ayer. Yo me voy a acercar a ver si tengo la suerte de que me respondan, lo dudo, pero para saber por qué están acá, siendo que ya no hay gente. Disculpen, ¿cómo andan? Estoy en vivo para hacer 5N, ¿les podría molestar con una consultita? Sí, 940. ¿Alguien me podría decir por qué se encuentran acá, o con quién podría hablar? ¿Hay alguien con el que pueda hablar hoy? Por el momento no sé. ¿Van a marchar hacia la casa de Cristina? No. ¿Se van a quedar acá? No sé, jefe. Bueno, como era de esperarse, no tenemos suerte, así que vamos a dejar de intentar, porque es como hablar con una pared en este sentido. Así que nosotros seguimos esperando acá, a ver cuál es el accionar de la policía. Ahora acaba de llegar otra cámara de un medio de colega. Digo, ¿por qué es importante que estemos los medios? Porque evidentemente, en el momento que iban a hacer ingreso por la calle Uruguay hasta Juncal, que es la esquina de la vicepresidenta, al ver los medios de comunicación, se detuvieron. Bien, sí, todo resuma a una situación de provocación, muy parecido a lo que tuvo lugar en el día de ayer, donde uno veía que realmente estaba la intención de, yo digo, de intervenir en esa movilización, en respaldo de Cristina Fernández de Kirchner, en desvirtuar lo que estaba sucediendo, que era una demostración de amor, de cariño, hacia la referente de un gran espacio político en la República Argentina, para que pasemos a hablar de gases lacrimógenos, para que pasemos a hablar en una especie de retórica que, por supuesto, les es mucho más cómodo a algunos, porque claramente está delimitado lo que uno va diciendo y tiene que ver con la cuestión macartista. Digo, hay gente que todavía extraña ese tipo de cuestiones, pero donde claramente, digo, se trataba de una provocación lisa y llana. Así que, Hernán, vamos a estar permanentemente transmitiendo desde allí, vamos a pedir al señor director que mantenga en vivo la imagen en un wiper, mientras nosotros vamos haciendo nuestro programa. Nuestro programa va hoy hasta las 12 de la noche, así que vamos a estar permanentemente haciendo nuestra vigilia aquí en C5N, porque, por supuesto, nos interesa muchísimo lo que está sucediendo allí y también hay mucho para analizar, ¿no? Porque, ¿cómo entender esto que usted está viendo en pantalla? Más allá de la cuestión que muchas veces esboza, uno leía esta mañana a referentes del espacio de la ciudad diciendo, bueno, esto está para proteger a aquellos que se van a movilizar o que se movilizaron. Bueno, claramente, digo, no fue lo que uno vio en el día de ayer. Ya comienzo. Gracias, Hernán, y vamos a estar allí cuando vos lo dispongas. Natalia Salvo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Bueno, estuviste ayer. Estuve ayer, efectivamente, y qué suerte que hay medios para constatar lo que está sucediendo, porque muchas veces hablamos de la realidad que se replica a través de los medios. Y parece ser que lo que no transmiten los medios no existe. Bueno, ayer lo que sucedió es que las fuerzas policiales estaban esperando para una cacería la provocación y lo hicieron con dirigentes políticos. Hemos visto esas modulaciones por parte de las fuerzas de seguridad que el ministro Larroque no tenía fueros. Intentaron hacer lo propio con el gobernador y después se viralizó el video a Máximo Kirchner con un policía que, no voy a reproducirlo, puse en las redes sociales, manifestaba varios improperios con el diputado que quería ingresar a la casa de su madre. A mí me parece que muchas veces teorizamos y hay que decirle a la gente esto. Hablamos del Estado Gendarme, justamente ese Estado que aplica a las fuerzas de seguridad en contra de las mayorías y en violación a la ley, porque esto ya es una violación fragilante. La ley de inteligencia que justamente prohíbe las filmaciones que vimos y que naturalizamos por motivos políticos sin orden judicial, a los cuales el macrismo no tiene acostumbrado. Y esto hay que verlo, ¿para qué y por qué? No toleran, por supuesto, la movilización popular. Y un último concepto, la famosa grieta, ¿la recuerdan tantas veces traída a colación con las bolsas mortuorias, con la horca para Cristina Fernández? La selectividad en las movilizaciones, las del complejo exportador son unas movilizaciones y la del pueblo son otras. Bueno, hoy Enrique Arias Giver, un ex juez laboral, decía en el cohete a la luna, lo peor que hay para perpetuar las desigualdades de una sociedad es sentarse sobre esta grieta que es constitutiva, porque nuestra sociedad se ha forjado en función de esa grieta. Incluso las igualdades del Estado vinieron de la mano, hoy lo hablamos con el gallego recién, del ejercicio de cierta violencia. Entonces, lo que quieren es acallar a esa grieta para tener la paz de los cementerios. José Manuel Lubeira, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo vimos diciendo... A ver, me dicen que tenés el mic cortado, así que lo... a ver, ahora lo vamos a restaurar, como se dice. Úrsula Vargas, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Gracias. La verdad que sorprendida por los últimos acontecimientos. Nunca pensé que iba a estar de acuerdo con López Murphy. Escribió en su cuenta de Twitter... No, de verdad, son ellos o nosotros. Y me parece que llegamos a un punto de algo que venimos diciendo en este programa, que tiene que ver con que no hay posibilidad de diálogo, de consenso, de coso, con cierta parte de la dirigencia opositora. Celebro, si hay algo que celebrar, a esta altura de las circunstancias, que mientras se debatía desde el oficialismo, cuándo se iba a marchar, si se convocaba para el 17 de octubre, con esta cosa. Me parece que está perfecto el 17 de octubre, pero me parece que el peronismo también se ha renovado. Podemos crear nuevas fechas, estar siempre buscando en el pasado cuál va a ser la que nos represente. Bueno, salió el pueblo primero otra vez, antes de que convocara la dirigencia. Y me gustaría señalar algo que me parece que es muy importante, porque entiendo que muchísima gente se ha movilizado, mucho pueblo, a favor de Cristina, particularmente. Pero me parece que también hay mucha gente que se ha sumado, porque vieron en este ataque un ataque a toda la democracia. A cada argentino y argentina que ve que mañana le puede pasar a cualquiera de nosotros o nosotras. Entonces, en esta figura de la vicepresidenta, me parece que el pueblo ha terminado despertando de un letargo muy largo. Cuatro años de macrismo donde no había, básicamente, reacción. Y el odio, y la difamación, y la proscripción que ahora volvemos a ver. Y que me parece que esto es el comienzo de algo que va a ser tajante, que va a ser un antes y un después. Vamos a volver un minuto allí a Recoleta, a ver si tenemos a nuestro compañero Hernán Nucera. Hernán. Así es, Julián. Ahora nos vamos a disponer a caminar para que ustedes tomen dimensión de lo que les estamos contando. Porque la fila, según me cuentan, son varias cuadras con camiones, hidrantes y policías. En este momento se están retirando. O por lo menos se están cambiando de destino. Ahí estamos viendo. El grupo de infantería pegó la vuelta. Ahora vamos a ver si van a intentar entrar por algún otro lugar o por algún otro sector. O simplemente al ver que estábamos registrando las imágenes en las cuales ellos querían hacer ingreso a la esquina nuevamente de Cristina, de la vivienda donde vive la vicepresidenta, decidieron irse para otro sector. Ahí estoy caminando. Disculpen, ¿se están yendo para algún otro sector? Disculpen, yo no lo puedo hablar yo. ¿Quién me podría dar información de lo que está sucediendo? No puedo responder, discúlpeme. Bueno, como era de esperarse. Acá los vecinos que están mirando a través de las ventanas, algunos vecinos que están grabando... Miren, ya hicimos una cuadra. Y siguen habiendo camiones, siguen habiendo policías. Ya pasamos el camión hidrante. Es incontable la cantidad de policías y camiones para unas escasas 30 personas que bajo la orden de Cristina quedaron en la vereda para no obstruir el tránsito. No debería, ¿por qué, estar toda la policía acá? Ah, tampoco tenemos la posibilidad de dialogar con ninguno de los policías porque obviamente ellos tienen la orden de no hablar con la prensa. Sí, sí, por supuesto. A ver, me voy a acercar, a ver si puedo escuchar. Sí. ¿Qué es lo que están diciendo? Nosotros estamos trabajando, Hernán, te cuento, con la producción, a ver si podemos localizar al Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? De Alessandro, a ver qué explicación hay para esto. Primero, uno está tentado de decir que resulta totalmente desproporcionado este operativo, pero al mismo tiempo habría que decir que ni siquiera tendrían que estar, digamos, que podría haber, no sé, digo, una mínima guardia, pero además para proteger a la vicepresidenta, digamos, para eso tiene que estar en este momento la policía de la ciudad, eventualmente, ¿no? Digo, puede haber uno, puede haber dos oficiales, alguien que esté allí en la puerta de la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner, pero esto claramente remite a otra situación, una especie de sitio del domicilio de Cristina Fernández. Lo voy a sumar a José Manuel Ubeira. Gallego, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que venimos diciendo desde hace rato, o sea, esto termina mal, y empezó a brotar lo que esto, lo que veníamos planteando desde hace rato en este programa y en otros programas donde yo hablo siempre digo que esto termina mal. No porque soy un fenómeno, sino porque ya lo viví, o sea, porque soy viejo. Entonces, lo que más me preocupa de todo esto es la seguridad personal de Cristina Fernández porque matarla ahora sería un gran logro. Se acabaría de alguna manera. ¿Cómo matarla ahora? Claro, sí, sí. Yo desde que tengo mucho temor es por la vida de la vicepresidenta de la Nación, porque estos animales cuando van en la escalada no paran. Así que estas son las cosas que realmente hay que plantearse. O sea, sé que es duro lo que estoy diciendo, pero es lo que yo creo que puede llegar a pasar. Entonces, estas provocaciones que estamos viendo vinculadas al tema de la policía y el tema de la represión, no tienen otro objetivo concreto que intimidar, que generar miedo. Entonces, por la que tenemos que velar es porque no le pase nada a ella. Así que yo si fuera Aníbal Fernández, el presidente de la Nación, realmente haría un planteo muy concreto, porque yo no sé si estos que están ahí vestidos de policía de la Ciudad de Buenos Aires, no sé quiénes son. Yo después de ver el trato que le dieron al hijo de Cristina Fernández, diciéndole la concha de tu madre, en el mismo momento que ella quería ingresar al domicilio, no me garantiza absolutamente nada. Porque ellos no son policías que están para preservar el orden público, sino para garantizar una decisión política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, por eso que se rechaza el amparo, por eso que está pasando lo que está pasando. O sea, yo la verdad que no quiero ser portador de malas noticias, pero la verdad es que la veo venir. O sea, no sé dónde es que termina la escalada esta. Bueno, si alguien de alguna manera se anticipó este escenario, fue el doctor Ubeira, que hace ya varias semanas viene planteando que uno no sabe dónde termina esto que se ha generado. Y que realmente aquellos que imaginaron que quizás, lo que yo decía, la desmesura en una especie de acusación cruzada contra Cristina Fernández de Kirchner en el marco del juicio o vialidad, no iba a generar una reacción, generó una reacción. Pero al mismo tiempo, lo que vemos es, esto es una especie de reacción a la reacción. Eso digo. O sea, esto es el problema. Entonces yo no visualizo que allí estemos para garantizar el orden público, sino lo que estamos tratando es de reprimir cualquier tipo de manifestación. Yo entiendo que por ahí a lo mejor puede haber modos de conducir esa manifestación. Y por ahí a lo mejor hay que buscar el espacio, el modo, la forma. Pero el tema del vallado y lo que yo ayer vi a la noche, que se viralizó y todo este tipo de manifestaciones, o sea, uno preguntando si tiene fueros o no tiene fueros, ese tipo de cuestiones, realmente pone muy de manifiesto de que esto no está para cuidar a la vicepresidenta de la República. Que ante paréntesis, recordemos que está ejerciendo el rol de vicepresidente de la República. Si estas son las garantías para el vicepresidente de la República, imagínate que ahí le toca a Cacho, ¿no? Increíble, increíble. Que Dios te libre y te guarde. Hernán, volvemos allí, que debemos caminar y recorrer el operativo. Hernán, a ver si podemos retomar el... Sí, sí, seguimos recorriendo. En este momento no tengo retorno, así que voy a hacer una breve crónica de lo que está sucediendo. Como ustedes pudieron ver en imágenes, ya recorrimos tres cuadras y siguen habiendo camiones. Siguen habiendo camiones. Acá llegamos al final, en la tercer cuadra. Cruzamos la avenida Santa Fe y seguían habiendo camiones. Ahora, Martín, giremos y volvamos al lugar donde estaban los policías porque según lo que recién en off me pudo decir uno de los oficiales es que estaban replegando. Insisto, no sé si esto tiene que ver con que nosotros hayamos expuesto estas imágenes al aire en el canal, pero lo que es seguro es que por ahora no están avanzando, si bien están formados y con esta incontable cantidad de policías, camiones, hidrantes, motos, la infantería. No sabría decir cuántos, espero que ustedes allá tengan algún número, pero yo, para mí, son incontables. Bueno, cuando uno pone en marcha este operativo, obviamente se trabaja con una determinada hipótesis. La pregunta es cuál es la hipótesis con la cual se estaba trabajando, ¿no? ¿Cuál era la idea? A ver, ¿ya llegó? Sí, pero es muy fácil la hipótesis. Evitar cualquier tipo de manifestación pública que de alguna manera brinde apoyo. Yo, o sea, estas imágenes que vimos de gente reunida alrededor de la casa de Cristina Fernández de Quieresner, espontáneamente, pero tiene que ser un balazo en la cabeza para todos los medios concentrados y los tipos del poder de facto de la República Argentina. O sea, que la gente se movilice en el cuadro donde ellos salgan a pasar el caniche, es una complicación enorme. Es muy difícil de poder tragarse todo esto. Y sumado a que ayer se tuvieron que ir, ¿no? Digo, parece que ayer como tuvieron que retroceder, ahora esto es una demostración claramente de fuerza, ¿no? Liliana Hender, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La primera noche, Adrián Ventura decía, lo que vemos es un grupo de personas a las que evidentemente trajeron. Adrián Ventura, colega de otro medio, ¿no? Me parece que pocas horas después, lo que se vio con claridad, escuchando además a la gente que estaba ahí, es que gente que va, como vos muy bien decías, por amor a Cristina, por acompañar a Cristina y por sostener, para quienes tenemos memoria, la democracia. La derecha mata. La derecha mata con armas, la derecha mata con hambre, la derecha mata con deuda. Pero la derecha mata. Y la violencia, cuando no se la detiene, crece en todo sentido. La violencia política que ejerció Luciani es de tal envergadura que lo único que podía llegar a producir de parte de quien la estaba ejerciendo es más violencia. ¿Con qué se le contesta? Con alegría, con una sensación de... Coincido totalmente. ...de mucho placer. Yo creo que además hubo una enorme alegría por volver a salir a la calle, algo que acá Pedro, Amado, todos en esta mesa decíamos, hay que salir a la calle. Y hay algo que reitero, perdonen el aburrimiento, ley de servicios de comunicación audiovisual. En todo el país hubo marchas y nadie se enteró. Mi mamá de Canal 13 y les juro, no se entera. Entonces me parece que el pueblo tiene derecho a informarse. Si les gusta más, la ciudadanía tiene derecho a informarse. Y ahí acabamos de ver una situación particular. Nuestro colega Hernán, Hernán Lucera, pregunta, ¿ustedes qué hacen acá? Y el señor puede darse vuelta y no contestarle. Aquí hay algo que tiene que ver con la consideración de que cuando alguien pregunta, el otro, sobre todo si es un policía, responde. Esta gente, el macrismo en general y quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires lo sabemos porque lo padecemos, considera, casualmente igual que los jueces, que no tienen que dar explicaciones. Que una puede preguntarles y ellos pueden no contestar. No importa si se trata del negociado que van a hacer en la costa, o si del acarreo de los coches, o decir la violencia que ejercen en la calle, ¿quién sos? ¿Qué haces acá? Señor Larreta, explíquenos, por favor, usted es el intendente, ¿por qué en este momento hay allí policía que está armada? Vimos ayer a un colega lastimado en la calle, ¿no? Ezequiel Guasora. Ezequiel, realmente fue muy angustiante verlo, y además dos containers con piedras, con cascotes. A ver, muchachos. Lo pusieron, Lili, mandaban el video que lo pusieron a la mañana y yo cuando me estaba retirando a las seis y media de la tarde estaban sacando el container, porque uno puede tener la buena fe de suponer que esas piedras estaban, porque bueno, se había desalojado. Por una obra en construcción. Una obra en construcción rara. Pero en tres horas esas piedras llegaron y luego se retiraron. Y no se las usó, porque la gente que estaba ahí, la verdad es que no las usó, no las tocaron, con lo cual me imagino que están cada vez más enojados. Y esto significa cada vez mayor violencia y en este punto lamentablemente coincido con el gallego. Quiero saludar a Amado Boudou y a Pedro Peretti que ya están con nosotros. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches y es que se puede decir a esta altura de los acontecimientos en la República Argentina. Acá en este programa veníamos diciendo que hay una situación cívico-judicial. Bueno, ahora le podemos agregar cívico-judicial-policial. O sea, la utilización de los aparatos del Estado para montar un escenario de violencia y de caos premeditado. Y aparatos de Estado en sentido amplio, no sólo la propia institucionalidad del Estado, sino también todos los mecanismos por los cuales circula la violencia y el intento de caos. Mirá, cuando venía hacia acá por la calle Santa Fe, yendo de, digamos, en sentido de 9 de julio hacia Callao, me sorprendió a mano derecha tres cuadras de vehículos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires con toda una simbología, ¿no? Eran todos vehículos de estos que son opacos, que la pintura es opaca, todos con las luces apagadas, todos con las licuadoras apagadas y ya sobre la vereda muchísimos efectivos de esos que andan con escudo y casco y sus uniformes de violencia. Y llamaba la atención porque no había movimiento prácticamente sobre la avenida Santa Fe, pero lo que decía el compañero recién, tres cuadras de vehículos y te repito, con las luces apagadas y opacos y con las licuadoras apagadas, preparando esto que estamos viendo en vivo por la televisión. Pero, claro, acá se empiezan a juntar demasiadas cuestiones que van en el sentido de lo que decía el gallego Ubeira, ¿no? Por un lado, hubo un montaje de incitación a el desorden hecho desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer fue un día, yo estuve en la Ciudad de Córdoba con unas actividades hermosas organizadas por la Cámpora, de formación, incluso en un auditorio público en el centro de la Ciudad de Córdoba. La noche anterior, esto que decía Lili, hubo una movilización extraordinaria, multitudinaria y pacífica a favor de Cristina Fernández de Kirchner en las calles de Córdoba, también, que claro, no fue mostrada en ningún lado y empieza a ser preocupante el cuerpo de Cristina, porque todos hoy estamos un poco más aliviados de ver la movilización popular y esa sensación de que el pueblo se puede expresar en la calle, pero yo cuando veía ayer a Cristina Fernández de Kirchner con todo lo que representa bajando a poder compartir un momento con quienes las fueron a acompañar, con quienes las fueron a cuidar, con quienes fueron a darle fuerzas. Digo, la verdad que este cuerpo está atravesando demasiadas cosas para que eso sea en democracia, demasiadas cosas para que eso sea en democracia y la provocación y el desorden y la invitación al caos de un día que en la ciudad de Buenos Aires ya se sabía por las redes ya se sabía por medio de comunicación que había encuentros hermosos en plazas en distintos lugares de la ciudad atomizados donde había mucha espontaneidad además de organización y entonces claro quieren armar un punto de conflicto un punto de concentración en un barrio que además todas las expresiones que hemos visto en los medios dominantes en los medios que llevan ese sentido común que es el sentido de la clase dominante de la República Argentina desde el punto de vista económico eran atravesados por expresiones clasistas y racistas ¿qué hace esta gente acá en Recoleta? ¿qué hace esta gente? ¿esta gente rompe? ¿esta gente trae el choripán? ¿esta gente se manifiesta? ¿esta gente es ruidosa? sí, sí ensucia digamos había toda una saga de expresiones discriminatorias que busca poner la violencia donde hay amor y paz que busca poner la cuestión de clase donde hay manifestación popular y quienes realmente están generando la violencia escondidos a través de este mecanismo de mediante Pedro, ya estoy con vos a ver, quiero mostrarles a todos esta esta imagen tomada hace algunos segundos nada más uno se pregunta bueno, con 20 30 camiones de policía ¿cuánta es la militancia que hay en este momento en el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner? esto que ustedes ven en pantalla miles serían peligrosísimos claro, en una actitud peligrosa cientos y cientos que cortan la pero la verdad es que ni siquiera porque si uno quiere movilizarse tampoco es digamos una legitimación de que allí tiene que haber un operativo policial digamos uno quiere movilizarse quiere manifestarse y no tiene por qué entrar la policía de la forma en la que lo hizo en el día de ayer y de la forma en la cual lo está haciendo en este momento con esta militancia que estamos viendo en pantalla y quiero darle quiero ir un minuto cuando ellos son violentos no los van a buscar digo, es decir cuando salen con las bolsas la guillotina la policía mira para otro lado e incluso celebra que estén puteando a la vicepresidenta todos los días desde hace un tiempo a otra parte ¿cómo hay que hablar con equipo de gimnasia y gorrito en recoleta? ahí empieza el problema y el segundo problema disculpame una cosa más ¿quién es violento? ¿el que recibe los golpes siempre es violento? ¿cómo es? hay un problema acá se ha normalizado en la Argentina que se puede maltratar al kirchnerismo que se le puede decir cualquier cosa eso está normalizado ya hace mucho tiempo esta parte por eso pasa esto digo, acá me parece que es tiempo y está muy bien esta unidad que se generó en torno a la figura de Cristina Fernández de Kirchner que hay que decirle basta de alguna manera digo, a ver el Poder Ejecutivo ¿por qué no puede decir ahí estaba viendo una propuesta de Paco Durán ¿por qué no puede sacar un decreto de necesidad de urgencia y que las fuerzas federales asuman la custodia de los edificios públicos y de la vicepresidenta? pareciera que están gobernando ellos y no nosotros ahora, se nos anima hasta el mago sin diente entonces me parece que también hay que tener alguna personalidad para ejercer el poder de la manera que corresponde y no lo estamos haciendo lo estamos o sea, el espectáculo de Cristina Fernández de Kirchner sola sola con su pueblo enfrentando a todo y con la ingratitud de una parte del gobierno también ¿no es cierto? mirando para otro lado y sola con la gente digo, es un espectáculo histórico es un hecho histórico que está en pleno desarrollo que tiene mucho que ver con el 17 de octubre es un 17 de octubre en etapa es un 17 de octubre en cuotas pero hacia dónde puede ir hacia dónde puede salir no lo sabemos está en pleno desarrollo y también hay que tener cuidado con un detalle muy importante es un pueblo que se está empoderando y también va a opinar de la política económica cuidado con los diríamos las decisiones en política económica que no tengan que ver con los intereses populares acá varios deberían leer qué es lo que está pasando en la calle ¿eh? hay otra cuestión que me gustaría llamar la atención que es en Ciudad de Buenos Aires cuando se instaló hace un tiempo no sé exactamente cuánto tiempo el Movistar Arena los vecinos durante muchísimo tiempo se quejaron intentaron parar por lo mismo que están diciendo que ahora está la gendarmería los ruidos los vecinos los vecinos que viven ahí no pueden entrar a su casa cuando hay un show arruinaron el barrio pero ahí parece que no era ruido los vecinos hoy de San Telmo se están quejando porque están intentando hacer patios de comida abiertos sobre se me cayó la lapicera sobre y eso parece que no es ruido lo que los vecinos dicen acerca de preservar la tranquilidad no sería ruido ahora bien estas personas que van a manifestarse en una situación absolutamente crítica con un poder judicial criminal con un fiscal que hizo un alegato de un nivel de violencia mentirosa increíble esto hay que pararlo porque hacen ruido hay humo y molestan a los vecinos o sea un doble estándar total un doble estándar total y veamos también la semana pasada hablamos de la muertad la lógica del silencio que tiene la mafia y esto que decía Lili del pedido de explicaciones a las fuerzas de seguridad tiene que ver con eso no hay explicaciones no le hablan a la sociedad y esto es también que la derecha esté desembozada a un punto tal también lo vinimos diciendo en este programa a un punto tal que ya quiebra formal y explícitamente las reglas básicas de la democracia por ejemplo la libertad de locomoción es uno de los primeros derechos civiles y políticos que existen sin embargo esa doble vara ya la legitiman por eso obtenemos a un López Murphy como decía Úrsula diciendo son ellos o nosotros o esta gente no se puede manifestar yo quiero decirte Julián que ayer las legisladoras Lucía Cámpora María Vieli Magdalena Tieso Victoria Montenegro y Áñez no me quiero olvidar de ninguna de las cinco adivirtiendo esta situación yo las patrociné e interpusieron un ambias compus preventivo que en el día de la fecha fue desestimado aludiendo más allá de que se mandó a investigar las supuestas actividades de inteligencia ilegal que no estaría acuartada a la libertad de locomoción yo creo con todo el respeto que me merece que hay una suerte de corporación judicial en ese sentido porque aquí vemos como la libertad de locomoción está proscrita o acá está diciendo gente por el teléfono me están diciendo que no se pueden acercar a la zona que hay preguntas interrogatorias acerca de para qué se va entonces no existe efectivamente esa libertad de locomoción o de transitar la ciudad que un militante en este mismo momento no puede llegar a Jucal y Uruguay están limitando reduciendo y disminuciendo ostensiblemente esa capacidad de circular es para amedrentar que se está allí entonces totalmente es disciplinador y además lo hicieron con o sea detuvieron recordemos el primer día porque esta escalada viene del 22 de agosto vayas también si son significativas las fechas en que lo hacen el renunciamiento histórico de Baperón y los 50 años de Trelew pero digo detuvieron a un legislador se están animando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires están haciendo lo propio con el ministro Andrés Larroque también de la provincia de Buenos Aires hicieron eso con la hija de la vicepresidenta entonces yo adhiero absolutamente a lo que dice Pedro ellos utilizan el Estado de una manera todo el aparato estatal como decía Mano para disciplinar y parece ser que de este lado no existe la protección más que declamativa que en estos momentos es absolutamente insuficiente y puedo sumar un segundo y tengo que sumar algo que es muy importante que es algo que yo señalo permanentemente y tienen además a la justicia de su lado al partido al partido judicial que por eso también yo el otro día decía son los nuevos milicos no necesitan las armas y lo hacen a través de la justicia pero también tengo que reclamar hacer un llamado de atención puertas adentro de este gobierno no se puede solamente opinar en Twitter lo que está pasando y una descripción y una palmoterapia a Cristina Fernández de Kirchner claro y decir yo ya sé lo que está pasando no necesito que me relate el presidente cuál es la realidad que estamos viviendo necesito que se tomen medidas y obviamente frente a esto también alguien del gobierno tiene que salir es un intendente que está sitiando con la policía una policía que la vimos enfurecida en el día de ayer buscando que hubiese algún tipo de quilombo para poder reprimir y nadie con autoridad sale a decir algo Pedro yo seguí todo el discurso de Cristina por TN el doctor Nelson Castro estuvo buscando atizando la violencia todo el tiempo y buscando algún conflicto y después una lectura Nelson Castro y después una lectura perdóname que te repregunte a ver si puede ser más explícito qué era lo que hacía Nelson Castro estaba buscando que hubiera un conflicto que se rompió un vidrio y resulta que empezó a romper un vidrio el cronista constantemente dijo tres veces el cronista bueno nadie me ha molestado he podido trabajar y constantemente y ese vidrio y ese vidrio y cómo se rompió ese vidrio y el vidrio lo habían roto los policías con la valla ellos lo habían roto con la valla hasta que se lo dijeron y se lo dijo el cronista pero lo peor de eso fue la interpretación histórica que hizo el doctor Castro sobre el inicio de la violencia en la república argentina un tema que nosotros hemos charlado acá varias veces él adjudica el inicio de la violencia en la argentina a los montoneros y se olvidó de los bombardeos de los fusilamientos de León Suárez de los 18 años de proscripción de cuando rapaban a los trabajadores ferroviarios de la huelga que le aplicaron el plan con íntes de la detención del avión cuando volvió el general Perón en Río Janeiro se olvidó de todo ese proceso la Patagonia trágica bueno se olvidó de todo ese proceso de los 18 años de proscripción este proceso este intento de proscribir a Cristina desde el punto de vista histórico tiene mucho que ver con eso porque como decía recién el gallego no es que seamos genios es que ya lo vivimos es que ya lo vimos y esto conduce a una espiral de violencia entre argentinos que ya lo hemos vivido y que es responsabilidad de quien pararlo esencialmente de la Cámara Federal la Cámara este no es un problema jurídico este es un problema político que nos introdujo la justicia el fiscal Luciane la Cámara Federal y la Corte y deben pararlo ahí deben desactivar todos los juicios contra Cristina y empezar a garantizar el derecho de no maltratar al kirchnerismo más porque eso es lo que genera violencia te puedo agregar algo en esta situación y preguntarle a Natalia y al gallego a mi me parece que hubo una operación mediática judicial muy potente muy torpe que fue el tema de la proscripción nosotros hace rato que venimos diciendo y el doctor Zaffaroni también lo hizo así que el intento era de proscribir ahora fijate lo siguiente lo que marca el código es que el delito que se le imputa falazmente a Cristina Fernández de Kirchner cualquiera sea el tamaño de la pena en el rango que establece el código lleva de suyo como accesoria la inhabilitación de por vida ¿está bien? entonces ellos empezaron a inventar un cuento va a pedir la proscripción va a pedir la inhabilitación el fiscal va a hacer esto estaban haciendo énfasis en una cosa que jurídicamente no tenía ningún sustento porque no es que iba a pedir los que pediera la pena en términos de años inventaron esta cuestión que en realidad va como accesoria entonces se estaba intentando montar el tema de la proscripción creo que torpemente porque lo que no va a soportar el pueblo argentino ni siquiera creo yo aquellos y aquellas que muchas veces no son simpatizantes de Cristina Fernández de Kirchner es que pueda faltar su nombre en los tiempos electorales que vienen y hemos visto inclusive expresiones de la izquierda que han sido muy duras con nosotras y nosotros muchas veces pero que en el tema de la proscripción saltaron y tuvieron su voz que creo que es muy importante para interpretar que no es una cuestión del kirchnerismo cuando proscriben a alguien se lo están sacando a todas y todos los habitantes de la Argentina a quienes están dispuestos a votarlo y a quienes no pero eso es una democracia condicionada a ver nos metemos un segundo nuevamente allí en el barrio de Recoleta Hernán Nucera Hernán si Julián bueno efectivamente la policía de la ciudad y la guardia de infantería se retiró del lugar les pido por favor si me pueden sacar la vuelta quedan solamente contados efectivos serán cuatro o cinco ya se fue también el camión hidrante tuvieron la orden y se fueron lo que nos pareció llamativo es lo que justificó Marcelo D'Alessandro justamente el ministro de justicia y seguridad de la ciudad que dijo que incumplieron con lo acordado una vez más y hubo una nueva provocación durante muchos días lo que empezó con un aliento a su líder terminó con parrillas batucadas y hasta fuegos artificiales bueno por lo que pudimos ver hace instantes eso no estaba ocurriendo ahora Martín Palma el camarógrafo está mostrando la calle que está totalmente liberada no hay fuegos artificiales no hay militantes no hay parrillas eso se habrá dado en algún momento en particular no es una situación que quedó de manera fija ahora no hay nadie no hay nadie en la esquina ahora vamos a volver a Juncalio, Uruguay para determinar si quedó algún grupo reducido de militantes pero por lo que podemos ver no hay ninguna calle que esté obstruida de manera tal que la policía de la ciudad después de haber visto la cámara de televisión empezó a replegarse y ya escuché en el momento que modulaban que decían retírense del lugar retírense del lugar el policía del otro lado le respondía ¿estás seguro que me puedo ir a mi casa? efectivamente se fueron todos así que en este momento no quedan nadie le quedé con las ganas reprimir a movernos ¿dónde está Tiñanelli y la Roque o Máximo? sí porque bueno les pasaron fotos viejas digamos como escuchamos más temprano o Paula Penaca como escuchamos más temprano los policías cuando tuvieron el momento donde detenían y golpeaban a Máximo Kirchner también lo hacían con insultos o sea que un poquito de saña también tenía de manera personal quienes se agolpaban en esta zona bueno nosotros con Martín Palma nos estamos disponiendo a caminar nuevamente hacia Juncal y Uruguay para ver si queda algún tipo de manifestante en la vereda o si ya no queda nadie lo cierto es que si había algún tipo de situación de alerta para la policía este no era el lugar bueno totalmente extemporáneo ¿no? pero ahí ves la cuestión de clase y de raza que decían mirá lo que es el comunicado de un ministro de la ciudad haciendo eje en el choripán en la bengala y en la batucada es de clase y es de raza y es entre coletas es importante también Amado señalar que lo que salvó en algún sentido la situación es la presencia de la cámara no solo la acción de nuestros colegas y Hernán que está desplegando ahí sino en general y esto no es la primera vez que sucede realmente me parece que la presencia del periodismo es una salvaguarda fundamental en determinadas situaciones lo es en las situaciones de violencia personal es lo personal es político dar a conocer que haya una cámara denunciar lo que pasa denunciar a los jueces y a las juezas cuando realmente cometen atropellos contra los derechos individuales y esta cámara hoy aquí en esto que es realmente una amenaza de un crimen social no solo por lo que decía el gallego y hay mucha gente que me escribe que coincido con vos en la preocupación por la vida de Cristina sino por lo que significa el disciplinamiento para el periodismo con Ezequiel golpeado ayer y para el resto de las y los políticos esto es lo que les va a pasar si se animan a seguir intentando que los intereses que nosotros defendemos la distribución y todo lo que decimos todo el tiempo acá el salario ir en contra del ajuste bueno esto es lo que les va a pasar al periodismo y a quienes se dediquen a la política gallego si me acordaba me parece que es un poco infausto esto que voy a traer pero recuerdo con tristeza la resolución 256 en una de las últimas actas del proceso militar que se llama la operación delta en la cual en ese momento el gobierno militar estaba tratando de salvar la ropa digamos en el final digamos de todos los desastres producidos entonces esa orden conocida como orden delta se tradujo y se conoció después de que abandonaron el gobierno entonces allí se plantea concretamente cómo es que hay que utilizar los medios fundamentalmente para salvar la ropa y para acomodar determinadas cuestiones de realidad y uno de los elementos que es notable de esa orden es la utilización concreta del canal 13 específicamente como este el lugar propicio como para diseminar la ideología que les garantizara algún tipo de impunidad y concretamente hablaban del programa tiempo nuevo el que manejaba neustad y también en esa en esa en esa este en esa resolución en esa acta se decía claramente que tenían que ser seleccionados los invitados conjuntamente con neustad a los efectos de garantizar de alguna manera que todo esto siguiera en el hilo que se proponía a la junta que no hubiese cruces de ningún tipo de ningún tipo y en el final es importante esa orden delta dedica este un párrafo al poder judicial y fundamentalmente tratar de respaldar y crear la imagen de la independencia del poder judicial y la inamovilidad de los jueces o sea digamos yo soy un convencido siguiendo hay un gran filósofo que se llama Habermas que hablaba concretamente de la estructura de las tribus ¿no? entonces claramente la tribu de ellos con la tribu nuestra no tiene ningún tipo de comunicación como dice López Murphy con algún grado de acierto este digamos yo creo que es muy difícil el diálogo cuando las visiones del país son totalmente antitéticas y cuando la forma en la cual realmente se ejecutan las políticas dentro del país son distintas ahora hay que estar prevenidos y hablo específicamente sobre la salud física y corporal de la vicepresidenta de la nación porque Estados Unidos está lanzando un plan para Latinoamérica que tiene que ver con los planteos de corrupción o sea este idiota de Ted Cruz sale a decir esta pavada que dijo y hace una semana atrás también advertía al flamante presidente de Colombia sobre la imposibilidad de que haya un gobierno marxista en Latinoamérica pero digamos esas posiciones de derecha ultramontana que están ocurriendo allá se traducen concretamente en la política que ellos consideran que los actos de corrupción producidas en Latinoamérica son un peligro para la seguridad interna de los Estados Unidos de Norteamérica digamos colegir todo eso es japonés pero bueno pero no importa ellos lo están planteando de esta manera entonces cuando ellos hablan de la corrupción es la forma concreta de poder empoderar a las tribus locales que son ni más ni menos que los puros de la patria el partido de los puros o sea cuando el ejército argentino se reservaba para sí era la reserva moral del país bueno estos tipos creen que son la reserva moral y no se identifican como una banda de chorro que se afanaron absolutamente lo que quedó en el país y nos dejaron en la estacada de la peor forma entonces me parece que lo único que queda con esto termino es que no queda otro remedio que la confrontación en todos los metros y en todos los lugares a donde nos lleven si es en la calle será en la calle si es en los medios como tratamos de hacerlo nosotros acá si es en la justicia no existe la posibilidad de tener ningún tipo de diálogo con esta gente cuando hablan de corrupción gallego vos te referís a la deuda y a la fuga no era eso no porque por ahí el concepto a mi me parece que la batalla cultural que ha ganado es poner la corrupción en otro lugar y suponer entonces que los pequeños las pequeñas historias que construyen anidan la corrupción que siempre cae del lado del peronismo pero esa otra corrupción el endeudamiento y la fuga parece que no tiene mácula no señor nos vamos a la esquina estamos viendo allí la esquina de Jucal y Uruguay Hernán bueno se quedaron los Minions si Julián volvimos a la esquina de de la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner estos no son los otros que los que no yo le digo los Minions porque son parecidos perdón Hernán si no son los de tránsito son los de tránsito por eso los Minions no por favor me parece que Guero se refería a lo de tránsito si si claro bueno si por suerte ya no está la infantería en la zona como les contaba hace un ratito les modularon que ya se replieguen y se retiren eso es lo que hicieron acá como podrán ver en las imágenes no queda más de 30 personas que están de manera pacífica como podrán ver no hay ni las bengalas ni las parrillas ni los cantos no hay nada que pueda llegar a molestar en este momento a los vecinos de la zona porque la circulación es plena por todas las calles que estamos mostrándoles tanto por Juncal por Uruguay Talcahuano Paraná Santa están todas todas con libre circulación si querés hablar con alguien si querés hablar con alguien podés hacerlo tranquilamente con algunos de los militantes que están allí buenas ¿cómo andan? estamos en vivo para C5N ¿vieron hace un ratito que había llegado la guardia la infantería? la vimos había unos camiones de asalto con toda infantería ahí al costado ¿vos mientras estuviste acá viste momentos de violencia o algo preocupante? no, no pero si vi 7 o 8 camiones de asalto de aquel lado con infantería al costado pero me refería a la gente los militantes que están acá ¿vos viste? no, que familia gente normal que está bien y se quiere manifestar como cualquier ciudadano que se siente identificado con Cristina ahí está a ver señora usted en este momento a la gente que está por acá la ve en alguna escena de violencia como para no, todo tranquilo sé que me contó mi hermana que había en la tele que había 3 cuadras de cola de camiones hidrantes amenazantes pero acá está todo tranquilo ¿de alguna manera debería estar los camiones hidrantes y la infantería? no, no tiene ningún motivo para estar no hay violencia no hay violencia entonces no va a haber violencia no tiene por qué estar vigilias pacíficas es lo que es lo que se decidió y así se está haciendo ahora después que el gobierno de la ciudad quiera hacer otra cosa es tema de él qué hermoso y por qué pensás que estaban haciendo eso porque no les importa nada porque no les importa directamente no les importa y se cree que son dueños de la ciudad y no son dueños de la ciudad hay otras cosas de las que se deberían ocupar como por ejemplo sacar a Uber ilegal del país que están haciendo desastres en el país y un montón de otras cosas todo lo que hizo toda la infraestructura que hizo el libertador que destrozó la avenida hay montones de cosas que tienen que hacer y no precisamente venir acá a correr a la gente que está acá con carros hidrantes una vergüenza lo que está haciendo la reta una vergüenza ahí está como pueden ver lejos de haber algún tipo de episodio de violencia la gente se está expresando no solo con total normalidad sino con paciencia Hernán es decir que nadie rompió al respecto perdón nadie rompió ningún pacto entonces como se estaba manifestando nadie rompió ningún pacto lo digo como decía el ministro de justicia y seguridad de la ciudad exactamente yo la verdad que no tengo al tanto cuál era el pacto del que hablaba el ministro pero si se hablaba de que acá había hecho de violencia parrilla batucadas o las cosas ruidos molestos bueno ahí a ver si se nos cayó el móvil ya lo vamos a recuperar si amado a ver yo quiero volver sobre eso porque es lo que dice Cristina cuando el ministro de la ciudad usa esa esa parafernalia de hablar del choripán de las bengalas de la batucada es porque va contra el peronismo y ahí le estando toda la razón a Cristina Fernández de Kirchner en lo que dijo que está bien esa es la que está sufriendo este acoso judicial mediático ahora policial también como estamos viendo porque no lo podemos descartar es contra el peronismo es contra las ideas que se defienden es contra la movilidad social ascendente es contra la igualdad es contra la cuestión del espacio público absorbido y perimetrado por un grupo de Argentina hacia Argentina donde el resto no puede acceder me gustaría leer algo que nos está mandando perdón Pedro hablando del espacio público los vecinos de Caballito como una 6 estamos reclamando desde hace 10 meses en contra de la construcción del parque lineal en la avenida Honorio Puerredón el miércoles 31 de agosto a las 18 y 30 van a estar en el Cid Campeador y esto tiene que ver con la utilización del espacio público Pedro pero además sobre todo de escuchar lo que los propios vecinos quieren acerca de su vida a mí me parece magnífico que hablemos de la capital federal extraordinario pero el país es más que la capital federal estamos de acuerdo sí acá pasan cosas en todos lados yo estuve en Rosario y era una multitud que protestaba que apoyaba a Cristina protestaba contra las contra los incendios en las islas en Córdoba fue una multitud como contó Amado en Santa Fe fue una multitud yo fui y tuve oportunidad de presenciar 370 intendientes aplaudiendo de pie a Guado de Pedro y había radicales había peronistas había de todo me parece que acá lo que tenemos que ver es la integralidad del país el interior también existe y se ha manifestado en paz sin ningún tipo de problema en los únicos dos lugares que hay problemas es en Jujuy y en Capital Federal que tienen las dos la misma forma de gobernar Pedro pero incluso en provincias donde a veces se lo trata de exponer como absolutamente antiperonista en Córdoba han habido muchas movilizaciones eso también es un relato mediático pero yo quiero traer la colación otra vez el tema del uso del espacio público porque como decía un profesor mío en la facultad nadie se manifiesta en el patio de su casa entonces el espacio público es central y la movilización colectiva también juntos por el cambio senadores hicieron un proyecto de ley que vuelve y retrotrae la legislación laboral a 150 años atrás poniendo otra vez como delito penal el ejercicio de la huelga con este movimiento antibloqueo que enarbola Arieto y específicamente en los antecedentes de motivo habla de delincuentes y de delinquir yo voy a insistir sobre esta cuestión no puede haber delito donde hay un derecho humano fundamental y esto es también la utilización del espacio público en reclamo de lo que podría llegar a ser un plan económico otra vez de fuga de liberalización del mercado de reducción del salario porque es contra esas políticas que vienen y quieren cercenar oprimir y que hace ser desaparecer este tipo de reclamos eventuales y lo último el 23 de agosto se cumplió un aniversario más de la desaparición en el que inauguró la categoría desaparecido Felipe Vallese y saben cuál fue la complicidad para que esto fuera así obviamente de las fuerzas policiales también fue en pleno espacio público la policía que había hecho inteligencia previa vivo 10 cuadras de ese lugar o ahora se llama Felipe Vallese perdón la ex Canalejas le dijo a todos los vecinos que habían salido a defender a Felipe Vallese cuando estaba agarrando de ese árbol dirigente gremial y también de la resistencia peronista que se alejen porque eso no les incumbea entonces fue las fuerzas policiales y fue también el poder judicial el que hizo de este caso el primer desaparecido me gustaría hacer un poquito de memoria de lo que pasó esta semana porque más allá de los pequeños actos que empezaban a pronunciarse a favor de la vicepresidenta también hubo una entrevista al presidente en el canal Todo Negativo donde le hicieron pisar el palito de poner en la misma oración Nisman y Luciani cosa que un gran error para que después lo sacaran de contexto y repitieran porque la derecha es muy astuta en esto de los violentos somos nosotros la violenta es la vicepresidenta el violento es el presidente y ocurrió un hecho que pasó desapercibido pero que yo creo que cada vez más los vemos más radicalizados ¿no? ¿en qué sentido? bueno le pidieron el juicio político al presidente de la nación firmaron todos los referentes de Juntos por el Cambio salvo Manes que no es santo de mi devoción pero que criteriosamente dijo no se le puede hacer y lo que han salido incluso los periodistas que son objetivos y serios uno asiste a un llamamiento realmente al odio al no poder ni siquiera de tener un ida y vuelta de un pensamiento de hablar de política es el oponerse a todo es el anti todo pero a ver digamos ahí en ese plano yo recuerdo perfectamente yo estaba escuchando la declaración de Alberto Fernández e inmediatamente referentes del mundo del periodismo yo tuve un cruce por Twitter con el secretario general de la redacción de la nación con José del Río y la verdad que yo le decía José del Río tenés que tener o muy mala intención o muy mala lectura de textos de comprensión de textos para forzar una denuncia en torno a lo que acaba de decir Alberto Fernández cuando claramente quedaba tergiversado y fuera de contexto y ahí volvemos entonces siempre a lo mismo la justicia que va a recibir esto la justicia que va a recibir por ejemplo la denuncia que le hicieron a Roberto Navarro por incitación a la violencia cuando quiso señalar la violencia del otro lado y la justicia no dice nada y los juicios políticos tampoco dicen nada de la justicia digo cuentan con este partido con este poder que responde a los intereses del poder real y como dijo la vicepresidenta no solo lastiman al peronismo o sí ni siquiera lo dejan en muchas situaciones sino que esconden las barbaridades del matrismo pero justamente eso de forzar el mensaje de Alberto Fernández y de reunirlo con el nombre de Nisman no habla de querer tapar eso que estaba sucediendo con Cristina Fernández de querer trasladarlo a eso iba me parece que la discusión la querían llevar a esta comparación y de repente fue mucho más fuerte la salida del pueblo pero vuelvo a repetir yo creo que los que quieren a Cristina pero también los que vemos como pueblo vulnerados nuestros derechos asistiendo a una justicia que ya es insoportable y creo realmente que tenemos que salir a las calles para que esta corte suprema no esté más no nos represente de todas maneras hay que mandar al presidente a escribir cien veces debo practicar mejor la ironía está bien no tuvo el cuidado suficiente pero perdón pero quiero esa es la de cal ahora vamos a dar la de arena nunca sabes si la de cal o la de arena es la buena así que que vendrá esa es la de cal y ahora vamos a dar la de arena de todas maneras acá tenemos miedo no 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 porque o sea vos lo estás mandando al Alberto Fernández a hacer un curso de ironía un media training decís vos si o sea digamos un media training Alberto no digas esto por lo menos pone punto y aparte no es que yo entiendo que lo que quiso ejecutar fue un acto de ironía que digamos no tiene más contenido que eso que aparte es legítimo pero había mala intención de los periodistas entonces lo que quiero decir es que no no claramente los periodistas ya sabemos bueno tampoco la decha es muy lúcida con la con la señoría no no está bien pero yo le tengo que exigir al presidente que tenga un rango más alto que el resto pero el primer problema es que el presidente bate pero no quiero pero quiero concluir con esto segundo lugar es interesante ver como diputados nacionales supuestamente empoderados como negri van a rendir examen ante Johnny Viale y el señor Feynman los cuales le dicen pero como este señor Manes no votó y como que no votó y uno los ve a estos tipos grandes porque son hombres grandes casi de mi edad si no tienen más y rendirles pleitesía como si les estuvieran tomando examen la verdad el cuadro es penoso pero quiero reivindicar al señor presidente de la nación y lo quiero reivindicar porque la carta que le dirigió en contestación al procurador general de la nación de carácter interino pero que parece que se queda es un interinato muy prolongado es una de las mejores cartas políticas que yo le he visto en los últimos años de democracia dirigida a un presidente a un fulano la verdad es que no solamente que defendió lo que quiso defender sino en segundo lugar interpeló al fiscal diciéndole pero digamos ¿dónde estabas vos cuando Macri decía Ramos Padilla nos hizo varias y hay que echarlo y le vamos a promover la acción? ¿dónde estabas vos cuando fue lo de Chocobar y el tipo lo recibió antes que fuera juzgado y lo felicitaron y le dijeron siga así? entonces la verdad es que me pareció una defensa espectacular realizada por el presidente es una carta notable espero que tenga difusión habría que llevarla a los lugares donde realmente estos muchachos de la cátedra a mis compañeros explicarles concretamente como es que se defiende una postura frente a un entunante que vino a señalarle que los señores fiscales se sentían agredidos por la intervención del presidente como si el presidente hubiera restablecido causas fenecidas y cosas por el estilo que está prohibido en la constitución nacional y estas denuncias que le han hecho al presidente lo empoderan lo ponen en un mejor lugar el juicio político promovido contra el presidente de la nación lo deja en un mejor lugar sencillamente porque van a demostrar la banalidad absoluta digamos de todo este tipo de imputaciones así que digamos en el promedio de una con la otra me parece que Alberto Fernández yo sobre ese episodio quisiera agregar algo un segundo sí porque me dice la producción que la cámpora acaba de subir un mensaje en twitter allí los estamos viendo a propósito de este operativo policial del cual dábamos cuenta que tuvo lugar recién ayer nos erosionaron el carácter dijo Bullrich una de las responsables del 2001 la respuesta de la reta para dejar contentos a sus jefes 20 camiones de la policía de dos capo macri de il capo perdón de il capo macri infantería y el hidrante para amedrentar a 20 pibes sentados pacíficamente en la vereda seguramente está la fotografía que mostrábamos nosotros recién allí debajo ahí está esta misma bueno esto es lo que generó claramente esto no es pero digo esto es lo que en principio habría generado una verdadera caravana que irrumpió allí en la zona de Recoleta 20 camiones un grupo importante nutrido de infantería etcétera etcétera pero yo vuelvo a repetir que tiene que ver con esto de que ayer se tuvieron que retirar está bien golpearon pero hay un acto de amedrentamiento ayer me fui pero mirá todo lo que tengo si vuelven a provocar esta vez esa ursula tiene que ver con el twitter de la ex gobernadora Vidal está muy bueno lo que pone la cámpora porque hace eje en varias cuestiones a la vez la gobernadora Vidal pretende hacer responsable a Cristina Fernández de Kirchner abro comillas de la violencia que va a venir cierro comillas te avisan o sea que es una alta amenaza claro te avisan alta amenaza de la violencia que va a venir de la violencia que va a venir como sabe pero claro como sabe yo le decía a Pedro recién mientras ustedes están hablando que en algún sentido el 2001 el diciembre del 2001 la represión que asesinaron a más de 60 personas en la calle en la Argentina desde el gobierno porque acá en la Argentina todo pasa asesinaron desde el gobierno a más de 60 personas en la calle también había algunos personajes que están hoy entonces me parece muy oportuno lo que pone en ese twitter la cámpora lo que dijo con el gallego lo que venimos charlando acá y otra pregunta sería para estos reyes de la racionalidad económica que pudieran explicar cuánto salió este operativo de hoy cómo asignan los recursos de las y los contribuyentes la ciudad de Buenos Aires porque es casi un hecho de malversación de fondo lo que hemos visto tenemos que ir a una tanda tenemos que cumplir con la publicidad pero les recordamos que estamos hasta las 12 de la noche en el día de hoy vamos a seguir allí en el barrio de Recoleta en Cuncali, Uruguay un mega operativo policial para 15, 20 personas y lo que hay de fondo que es la intención de amedrentar aquellos que quieren movilizarse y que quieren ir a manifestar su cariño su amor por Cristina Fernández de Kirchner hacemos una pequeña pausa y ya regresamos ¡Gracias! La increíble la de no dejarla declarar a Cristina una cosa insólita en realidad todo el juicio una locura ¿no es cierto? Vengo a expresar mi solidaridad a Cristina Kirchner a repudiar toda esta cosa que tiene que ver con el partido judicial Nuestro pueblo es sabio que cuando siente amenazados sus derechos cuando siente que su futuro está en riesgo se moviliza sale a la calle presionaron atacaron agredieron violentaron tanto que finalmente el pueblo reaccionó y hoy hay un clamor popular hay una necesidad de estar en la calle de expresarse de defender a Cristina respaldo absoluto no solamente a la inocencia de Cristina sino a la defensa de nuestro gobierno que es el frente de todos que también está siendo atacado estamos apoyando a Cristina tremendo lofer que se termine esto los jueces corruptos por Cristina lo que sea por Cristina todo mi vida por Cristina lo que se ha generado es impresionante hay expresiones de los partidos y de todas las fuerzas políticas que integran el movimiento nacional lo que estamos es movilizados y organizándonos para para tener no solo una sino varias varias marchas somos militantes pensamos tener vigilia de noche y de día a las 24 horas todos los que somos peronistas de la primera hora lo que defendemos siempre es la verdad y la justicia creo que tratan de generar una provocación claramente en el 45 levantando los puentes para que el pueblo no pueda manifestar su lealtad con el general Perón y ahora levantando muros levantando vallas están sacando la valla acá no vamos a permitir situaciones de violencia pero estamos viendo en este momento que acaba de bueno otra vez quebrarse la seguridad que proponía o intentaba proponer hacerse cargo de lo que quieren exterminar al peronismo que fue siempre lo que quisieron yo solo les pido que no abandonemos nuestras nuestras convicciones nunca y sobre todo ese indestructible amor a la patria que nos une a todos y a todas ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el corazón! 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 Buen corazón tiene Bueno, qué emocionante decías Gallego Buen corazón tiene la señora hay que aguantar esta emoción constante de estar presionada por un lado y ver a esta gente tiene que ser una cosa muy importante y decíamos recién que notable lo decíamos fuera del aire pero estas imágenes me remiten a eso qué sensata qué medida qué conservadora la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner en un contexto donde se vio violentada muchísimas veces y donde recibió hasta incluso la agresión directa e indirecta por parte de la policía de la ciudad a toda la militancia que la había ido a ver y el mensaje de ayer el mensaje es un mensaje de cariño es un mensaje de amor a última hora de la noche visiblemente agotada digo qué grado de madurez tiene y cuánto cuerpo de ventaja le saca al resto de la dirigencia política eso es justamente lo que quería apuntar es eso y no es una novedad ahora que es una mujer grande sino que ya lo hizo en la época que era presidente un poco más joven y este nunca le vi ningún desborde entonces digamos me parece que una de las cosas que la pone como una líder indiscutida es que no pierde la noción de la realidad y no pierde exactamente la templanza frente a los problemas que se suscitan ahora decirle a una mina que tiene más o menos la misma genética que yo que mantenga algún tipo de tranquilidad en el discurso es medio difícil es complicado pero porque ellos también dicen el tono que utiliza incendiario flamígero y qué sé yo bueno después que te pasa todo esto que te pasa en la vida naturalmente yo lo que creo es que hay un límite que son los hijos y el maltratamiento del hijo para mí es inconcebible lo que pasó ayer es una gravedad enorme hubo trabajo de inteligencia de la policía para reconocer en primer plano a aquellos que formaban parte de la movilización y después irlos a buscar particularmente claro claro no no si eso lo que se nota es eso ahí están trabajando todo lo que es la inteligencia de la policía de la ciudad de buenos aires para identificar aislar y para estigmatizar pero además el hecho de que lo nombraran ni que le digan como vos bien dijiste al comienzo bueno improperio la concha de no y pero además identificando la cobardía con la homosexualidad no dejaba de ser también un hombre yendo a ver a su madre en esta situación pero además que la policía la policía toma partido que lo podría hacer obviamente de puertas adentro pero a la hora de estar en una manifestación que te puteen por saber quién sos es gravísimo porque como decía recién son las indicaciones de sus jefes y la bajada en línea por eso la responsabilidad de acá la tiene sin duda Horacio Rodríguez pero por eso yo vuelvo a repetir que cuando son las manifestaciones de odio por parte de la derecha o en esa misma esquina que también nos hemos cansado de ver a un grupito casi siempre de 10, 15 personas puteándola la policía no solo se acerca y no hace absolutamente nada sino que da puñito y celebra lo que están haciendo digo claramente esta policía tiene una bajada de línea que es un problema una nota equilibrada habría que tocar el timbre de la señora del sexto a ver qué piensa no, habló habló y dijo la vecina de Cristina le permitís Julián que todo estaba pasando con mucha amabilidad que realmente estaba todo el barrio bien y que era todo con alegría les recomiendo una nota de Sergio Rossi sobre la vecina de Cristina realmente muy buena ¿cómo se llama Pedro? Sergio Rossi el vice ministro de la nota así la la individualizamos sí, está la tuiteé yo ahora no, quería decir algo no sé si recuerdan lo estaba viendo recién en las redes sociales del periodista Juan Alonso el tema de los datos biométricos y el espionaje que se hizo esa cantidad a través de de ese mecanismo y que incluso en su práctica habitual de correr los jueces que le resultan incómodos la jueza Elena Liberatori que era la que estaba interviniendo también tuvieron esa pretensión en Horacio Rodríguez la reta de correr lo digo todo este armado es a los efectos de poder utilizarlo en situaciones como estas características y la doble vara también del accionar en displicente recordarán también hace poco en el Senado cuando le tiraron piedras a la vicepresidenta en su propio despacho entonces queda claro que ante determinados ante determinados hechos son fogoneados por parte de los medios que cala profundo lo hablamos muchas veces en este programa cala profundo en la gente la primera noche el 22 de agosto yo también estuve allí no se podía entrar por la calle Paraná porque había gente hasta con un vecinos con cuchillos no, no es una o sea alentando en contra del kirchnerismo pero digo con un profundo odio que es realmente incompatible yo llegué en ese momento el martes llegué en ese momento Pedro, ¿te acuerdas? no se entra por Paraná se tiene que entrar por Montevideo entré por el lugar equivocado y me sacaron dos pibes de la cámpora que me dijeron vení porque vení por otro lado porque acá vas a cobrar te van a conocer y te van a cobrar claro, y te conocían por una suerte de estética también a juicio de los mismos vecinos de Recoleta creo que esto es lo que ¿vos decís que la estética no era buena? claramente pero que esto suceda adecuada no era la adecuada no tenías un caniche Pedro no es que seas mala hay que un pañuelo claro pero bueno pero yo tengo campo vos entrás gracioso yo tengo campo vos tenés campo él tiene campo el señor pero no caniche pero no caniche con el título de propiedad pero que esto suceda a ver que todo esto suceda mientras en la Casa Rosada hay un gobierno nacional y popular porque esto esto es el frente de todo finalmente es un atenuante o es un agravante qué pregunta extraordinaria Julián qué pregunta yo creo que eso es muy importante y es lo que vinimos tratando o sea a ver acá lo que yo vi y lo que recorrí tanto en Rosario como en Santa Fe como cuando estuve enfrente de la Casa de Cristina había una gran bronca contra la justicia una gran bronca contra Macri pero también una gran desazón por la ingratitud del gobierno propio que evidentemente de alguna manera explícita la ha dejado sola la Presidenta la ha dejado sola pero de dónde inferís Pedro que la deja sola porque el Presidente tuiteó tuiteó vos lo dijiste Julián tuiteó es el Presidente de la República tuiteó lo dijiste vos no yo escúchame tuiteó lo que dijo Ursula hace un ratito como es que dijo sí palmoterapia palmoterapia escuchame a ver a último momento cuando la gente desbordó la gente paró un golpe de Estado primero entre otras cosas que estaba en marcha y lo hemos dicho muchas veces acá que era un golpe de Estado en cuotas pero cuando se vio le volvió a dar la centralidad a Cristina hemos visto como con Twitter trataron de remediar lo que no se hizo al otro día subían Twitter se subieron al avión para que lo vean ahí en determinado momento cuando hubo un abandono explícito a la Presidenta a ver lo dijo el doctor Ubeiras acá quejándose de los dos años de Lozardo como como Ministro de Justicia digo nadie protegió a la Vicepresidenta a ver digo le tiraron piedra en su despacho la insultaron la agraviaron y hay que rescatar una cosa de Cristina por encima el respeto a la institucionalidad que tiene Cristina es increíble es increíble ocho veces a declarar en un día ocho veces a declarar en el día no es increíble es así es así es así viste se presenta va viene la insulta en la calle ese día había 20 tipos puteándola en la calle hay derecho a ver la Policía Federal no puede hacer otra cosa no debería asumir la defensa de la custodia de la Presidenta a ver no puede ser que nosotros nuestra gente vaya a la asunción de masa y 10 tipos puten a todos los militantes frente a todo ahí ante la mirada de todo el mundo en la puerta de la Casa Rosada digo algo no funciona que se yo yo no soy un experto pero algo no funciona si hay una frase de Brecht que me encanta y que es de aplicación a esto muchos jueces son incorruptibles así es dice nadie puede inducirlos a que hagan justicia a que hagan justicia o sea que la norma es no hacer justicia digo claro hay unos que yo creo que ahí está el tema hay una situación digamos de digamos de confrontación que ha generado uno de los poderes del Estado y ahí está la gravedad del asunto o sea estamos en esta circunstancia porque uno de los poderes del Estado ha tirado tanto de la piola que ahora concretamente va a tener que enfrentar consecuencias que no son las que naturalmente digamos los ciudadanos estamos dispuestos a bancar que queda claro que defienden intereses clarísimos tienen un único tienen un prófugo hay un punto que me parece que es de ruptura y me parece que vale la pena ponerlo sobre la mesa y es que digamos las sociedades cuando uno de los poderes del Estado fallan tienen el derecho a la rebelión o sea lo que está pasando ahora no digo no es una rebelión en los términos de lo que sería la rebelión del punto de vista penal porque nadie está pensando en abolir las instituciones mucho menos pero hay como una suerte de hartazgo que lente y pausadamente se ha ido expresando durante todo este tiempo y que ahora con un pedido de pena de 12 años vuelvo a recordar que Viola lo condenaron a 12 años por matar y por su primera identidad es la junta de comandantes el juicio famoso de las juntas y que la única vez que el fiscal Estrasera levantó la voz fue cuando en el final dijo señores jueces nunca más después lo demás fue una lectura de la cantidad de prueba en la cual no hubo el levantar la voz porque cuando vos te sobra prueba lo único que haces es explicarle por qué te voy a pedir perpetua entonces cuando todo este estereotipado toda esta cuestión de generar calentura en la gente digamos marca un grado de responsabilidad que espero sinceramente que hayan tomado nota los jueces que van a fallar este asunto y que tome nota como Doropi porque no es que el pueblo le va a decir cómo es que tiene que sentenciar lo que está claro es que el pueblo no está dispuesto a aceptar la proscripción del líder popular más importante de la Argentina y el otro día recién creo que al pasar se habló del tema de la proscripción es una accesoria de las penas que en verdad tiene un carácter bastante aberrante porque la constitución nacional habla concretamente de la aplicación de penas cuando vos hablas de la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos para mí hay una violación al sistema de constitucionalidad porque vos estás sometiendo a una persona prácticamente al ostracismo entonces plantear este tipo de cuestiones sin ningún tipo de mesura en un ambiente que está complicado que vos sabés que el país económico y financieramente está acosado los jueces no viven en una o no deberían vivir en una cápsula sino que tienen que darse cuenta de que la supresión de un líder político en los términos que lo plantean lo que genera es este tipo de problemas entonces digamos nadie le impide al fiscal Luciani hacer lo que él crea que sea conveniente pero lo que no puede pasar es que lo haga en términos que irrite a lo que ya es la irritada sociedad en general espero que todos se reconduzcan que las cosas vuelvan al cauce yo creo que la sentencia de ninguna manera está escrita de ninguna manera están tomando la temperatura de ninguna manera está escrita creo que van a escuchar a las defensas van a ver cuáles son los huecos que no se pueden rellenar de ninguna manera y que son muchísimos las defensas no son mancas los que van a hablar es una playa de los mejores abogados argentinos en materia de derecho penal la verdad que yo lamento no estar en ese juicio como defensor por lo menos de alguien pero en realidad va a haber una cosa muy interesante que se va a generar así que me parece que también y esto lo hablo para la concordia de la gente y para que no se exacerbe tanto hay que esperar un poco ver más o menos cómo se desarrollan los acontecimientos me parece que este ha sido una señal de alerta enorme para todos los actores judiciales políticos en cuanto a que digamos si esto lo sacan de madre no sé cómo lo van a reconducir van a tener que llamar a la guardia de infantería pero de los Estados Unidos porque si el despilote es que realmente se arma ya están en comunicación yo quiero decir que ya están en comunicación les pido un minuto nos metemos por última vez en este caso en el barrio de Recoleta pudimos levantar nuestro móvil está Hernán Nucera Hernán hola Julián y le pido al doctor Ubeira al amigo al doctor Ubeira que no dé ideas porque ya bastante complicado la información de Recoleta en la infantería de Estados Unidos por la duda las ideas del doctor Ubeira se concretan bueno no quiero decir porque varias cosas se volvieron efectivas así que vamos a seguir acá en la labor en la esquina de la vicepresidenta en Juncay Uruguay nos vamos a disponer a hablar con la gente disculpe caballero ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿cómo le va? Miguel Ángel me llamo Miguel Ángel ¿por qué se encuentra aquí hoy? hoy me encuentro acá porque palpito y lo siento que Cristina va a ser presidenta en el 2023 ¿y esa es la razón por la cual usted considera que existe esta persecución? y mira yo lo que pienso que toda la contra que le están haciendo no, no, no no es posible eso si un partido tiene que perder tiene que perder con todos los honores así como ganaron tienen que saber perder entonces no es justo que todo lo que le hacen que es lo que le hicieron ¿qué le dirías a Cristina? sin gritar ¿no? para no molestar si la tendría ahí Cristina como argentino que soy y como ciudadano que soy vos vas a ser presidenta de todos los argentinos de todos los argentinos al que le guste o no le guste pero la realidad es esa Cristina vos vas a ser presidenta porque te lo voy a ver con mi ojo con la la banda presidencial y con el batón en la mano en Casa Rosada Rosada bueno ¿desde qué hora estás? hace dos horas que estoy ¿cuánto? dos horas bueno ¿viste alguna escena de violencia por parte de la militancia? lo vi en televisión pero no a la militancia la viste violencia no, no, no tranqui ahora desde el tiempo que estoy hasta esta hora están todos tranqui comien ahí lo vamos a mostrar gracias no, por favor ahí vamos a mostrar esto era lo que le preocupaba al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por eso estaba disponiendo de la infantería si les parece y tenemos tiempo voy a hablar con algunos de los chicos que están por acá a ver si que piensan acerca de esto por supuesto disculpen ¿te puedo molestar un segundito? ¿hay alguien que quiera hablar de los que están acá? ¿ninguno? bueno en este momento ninguno de los chicos que están acá están comiendo quiere hablar pero podemos seguir hablando con los vecinos que están acá estaban comiendo estaban comiendo una porción de pizza a ver, discúlpame no, vos tampoco bueno ¿cruzamos la calle? ¿te parece? vamos con Martín a ver si encontramos alguna persona que quiera hablar claro hay alguno de los militantes que tienen la orden de no hablar con la prensa así que lo vamos a respetar de esa manera sí como bueno lo de tránsito digamos lo de tránsito digamos lo de tránsito disculpe ¿por qué estás acá hoy? para apoyar a Cristina porque es lo mejor que nos pudo pasar con mi señora acá ahí está vinieron en familia sí, sí, sí vinimos a eso sí a apoyar un ratito yo veo una situación familiar tranquila ¿viste en algún momento algún hecho de violencia por parte de la militancia? no, no no, no yo creo que es todo lo contrario yo veo alegría armonía los veo perfectos ¿y por qué considerás que se dispuso un operativo policial con más de 17 camiones carros hidrantes? porque les duele les duele Cristina les molesta ¿qué otro político genera esto? ninguno ninguno es una cosa que va del corazón ¿no es cierto? una cosa increíble yo no sé yo no veo que otros políticos generen esto ¿y eso vos decís que es lo que le molesta a la oposición? sí, los envenena no lo pueden entender o lo entienden y le tienen miedo ¿entendés a eso? es así me imagino que usted coincide con su marido sí, totalmente sí, sí, sí qué linda ¿de qué hora están acá? no, a mi eso es linda pero vinimos a hacer nuestra cuotita nuestro granito de arena claro el granito de arena para colaborar acá con los que están haciendo la vigilia exacto, sí señor exacto bueno, sí lo mismo que le dije recién a otro de los compañeros que estaban por acá ¿le tendrías que decir algo a Cristina? uff, que siga que siga con lo que está haciendo que estamos de acuerdo con ella que la apoyamos que tiene un montón de gente que la apoya que la quiere y que el amor vence al odio ¿no? una frase que no se va a gastar nunca me parece muchísimas gracias no, a vos che seguimos por acá a ver, caballero le puedo consultar a usted por qué se encuentra hoy acá yo vivo acá en el barrio está bien, corromelo un poco ah usted es vecino usted no es militante no, no soy apolítico creo que esta señora hace cosas muy buenas pero tiene el 30% de un núcleo duro hay otro 70% que puede pensar diferente absolutamente de hecho usted está acá expresándose con la mayor de las libertades ha hecho cosas buenas sobre todo el marido y el expresidente que no es necesario encima en capital salen terceros en la selección usted ve que esto llega puede llegar a traer sí, sí, sí termine y todo este tema todo esto es un teleteatro cuando hay gente que necesita trabajo a lo mejor le están dando trabajo y la gente cobra por venir ¿no? pero hay algunos que vienen por los sobres ¿no? ¿usted puede dar fe que acá a la gente se le paga para venir? no no, me parece que es muy emocional esto recién lo decía que es un sentimiento sí, sí pero usted considera la última que le hago usted considera que esto puede llegar a generarle molestias a los vecinos del barrio ahora yo no veo ni siquiera que haya ruido no, son las no sé, tarde ahora 11 y media de la noche está bien sí, pero no tiene ¿le molesta eso? a mí no, está perfecto ojalá fuera así todo el día pero el otro día había no se podía no, bueno, pero pasa que el otro día se generó el vallado que eso me parece que quizás haya sido un poquito provocativo ¿y por qué no lo hacen en otro lado? en Matanza no, no, es que iba en otro lado iba a ser en parque iba a ser en parque Chacabuco parque Lezama hubiera sido interesante es que dejó de ser en esos lugares justamente por el vallado y que no dejaban entrar, salir a nadie igual hay muchas cosas que me gustan ¿de Cristina? de Cristina, sí ahí está bueno, se está comprando los vecinos del barrio entonces ¿quién? Cristina o no escúcheme yo no puedo hablar por los demás no, bueno pero como una muestra usted 5N ustedes son es una empresa privada si me pago un sueldo una empresa privada no, no pero aparte están acá están de parte de esto nosotros venimos a cubrir de hecho estamos hablando con usted y con el resto de los manifestantes sí no, yo soy de los que trabajan y pagan impuestos por ahí para mantener muchas cositas de acá ¿no? bueno, muchísimas gracias ahí está bueno pasó un vecino de la zona con el que pudimos hablar amablemente y la verdad que me llamó la atención que en algún punto también pudo reivindicar a Cristina si le parece sigo charlando con la gente sí, sí, cómo no una gran conversación no, hermosa hermosa tuvo varios andaribeles es muy interesante Hernán porque mucho de lo que se discute hoy no tiene que ver estrictamente con aquello que generó la reacción inmediata de un sector de la sociedad en apoyo y en defensa de Cristina Fernández de Kirchner y es en gran medida una especie de mérito entre comillas si lo digo en un sentido determinado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires del sector de la oposición que fueron poniendo distinto tipo de argumentos desde el caso Nisman con la declaración de Alberto Fernández en su momento una comparación con el juicio a las juntas militares después pasó por el lado del tema del vallado vallado sí vallado no ahora la movilización de la policía ayer la represión y la cuestión de fondo me parece que hay que sostenerla la cuestión de fondo es hay un proceso que es injusto que es ilegítimo que es irregular que tiene que ver con la persecución a una dirigente política la más importante del país y que eso tiene que estar permanentemente tenemos que seguir hablando de eso independientemente del otro y me parece fantástico que todos creo que estamos todos de acuerdo si las palabras que usamos para hablar de ese tema es amor es alegría porque va a contramano de lo que se propone permanentemente es que hay años sin violencia no tienen nada quiero decir lo siguiente es amor es alegría pero a Dios rogando con el mazo dando y con la gente en la calle no no pero por supuesto Pedro no nos podemos descuidar yo no estaría tan seguro de que de que el fallo está escrito ni estaría tan seguro que no está escrito ninguna de las dos cosas yo creo que lo va a definir el tema de la movilización popular y en eso es muy importante sostenerla y es muy importante que acá sigamos el ejemplo que hizo Cetera hace poquito cuando quisieron encarcelar al dirigente del gremio de los docentes de Chubut que decretó un paro general y ese paro general tuvo una sorpresa me contaba Sonia es increíble los escracharon le pegaron no lo difundieron 90% de acatamiento acá un paro general y un gran acto de apoyo y para sacar las proscripciones Amado es uno de los proscriptos que decía recién el gallego o sea es uno de los proscriptos acá hay que terminar con las proscripciones en la República Argentina y dejar que todo el mundo pueda presentarse elecciones y que elija el electorado no digo es un están haciendo una medición de temperatura con respecto al fallo yo creo que en su momento si estaba escrita la sentencia cuando lo dijo Cristina Fernández pero lo que desencadenó el derrotero popular que desencadenó el alegato o la acusación de Luciani tuvo estas consecuencias y muchas veces hablamos de la reforma judicial yo por lo menos particularmente decía que me parecía que era multidimensional no se produce por una ley las leyes a esos puntos de llegada pero había una dimensión que era muy importante estoy hablando de unos meses atrás cuando estaba en la picota esta discusión aún y que es la dimensión popular porque justamente hablando de Berta Álvarez tiene otra frase que dice no hay nada peor que un borgués asustado entonces creo que tiene que ver con que cuando la política queda más raquítica digámoslo así para resolver estas cuestiones y solamente es la interpelación social a un poder del Estado que va a caer no solamente el poder judicial que no está acostumbrado al reclamo popular no lo está entonces que es un poder que es corporativo es reaccionario está asignado por el silencio es profundamente machista y una cosa que decía el señor que es lo que piensa mucha gente dos cosas primero que todo sentimiento se compra por eso hablaba de los sobres y hay algo que no es capturable que es el amor popular hacia un dirigente y que siempre lo quieren degradar emocionalizar como si no estuviese cruzado por la razón y lo segundo el plus de violencia que sufre Cristina Fernández de Kirchner por ser mujer todo lo que hizo el marido incluso para los antesperonistas Néstor Kirchner estuvo bien ella por ser mujer no está tan bien que lo haga y es autoritaria y es autoritaria lo que ha vivido en un hombre en el ejercicio de poder como autoridad en una mujer es como exceso o locura yo quería intervenir con el señor para decirle que el fiscal Luciani consideró a Néstor Kirchner como fundador de la asociación ilícita ya que ese periodo bueno que él vivió y que lo reivindica estuvo gobernado por el jefe de la asociación ilícita que le transmitió el mando a su esposa durante dos periodos presidenciales Luciani también agregó eso sería importante que la gente lo sepa sí agregó una fuente de derechos que es el sentido común también Luciani a mí me gustaría Julián traer un tema que huyace a todo esto y que a veces se pierde de vista que un poco Pedro estuvo y ahora lo trae Natalia Amado yo te puedo pedir un segundo ahora nos metemos allí nos vamos al móvil Hernani bueno Julián sí seguimos acá en la esquina de Juncal Uruguay frente al edificio de la vicepresidenta Cristina Fernanda Kirchner y vamos a seguir hablando con la gente que está por acá disculpen ¿nos puedo molestar un segundito? recién me preguntaba por Caníbal ¿sos televidente del programa? sí miro todos los días hace 5N absolutamente ¿tenés un integrante de Caníbal favorito? el pelado el que conduce me encanta la verdad que no le hubiera puesto nunca una ficha y creo que además hay que aprender mucho de él y escucharlo siempre ¡ah! 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 ese es un notero el que busca que va a hablar bien bueno a mi me dicen colorado y no me ofendo porque soy colorado no 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 yo no me ofendo él dice que no se ofende le dicen colorado y no se ofende mandale un saludo a Belán se lo admiro muchísimo muchas gracias ¿por qué te mandan un saludo a Belán? muchas gracias a quien nunca nos abandonó a la compañera yo vivo aquí en retiro pero soy de Santiago del Estero y Néstor y Cristina en mi provincia nunca nos abandonaron acompañaron la reparación histórica así que bueno hay que estar con ellos y sigue presente además esa fue una transformación de verdad junto al gobernador Zamora así que vamos a estar todos los días aquí con amor con cánticos y con militancia acompañándola a Cristina ¿viste lo que se generó hace un ratito con la policía y la infantería? y por eso vine los estaba mirando y por eso salí corriendo y dije a ver qué pasa me voy para allá había un talajita en redes sociales de que si seguían llegando bueno la militancia quería volver a las calles pero por suerte no se dio esa cosa porque creo que se podría haber generado otro hecho de violencia que no sería lindo y la verdad no tenía razón de ser porque como vemos somos poquitos estamos tranquilos no estamos cantando no estamos molestando a los vecinos estamos en amor en paz en unión en compañerismo conversando escuchando a los compañeros que tienen una historia mucho más grande que la mía por supuesto tengo 35 años ellos son un poco más grandes sin ofenderlos por supuesto pero está repartiendo para todos lados siempre se aprende a mí me gusta mucho conversar con la gente que tiene mayor de 50 años porque se aprende de ellos se aprende y uno como militante también los escucha para seguir aprendiendo porque también tiene una historia entonces bueno nada tratar siempre de dar un lindo mensaje porque tenemos del otro lado un periodismo completamente mercenario que hace totalmente ataca a la gente y dan ellos buscan todo el tiempo un televidente el no pensante y el que no piensa el que no puede decodificar un mensaje y el que después de escuchar algo no va a reflexionar ni piensa ni analiza ni se informa sobre cualquier integrante o dirigente político y hace rato también escuchaba a otro periodista que le pedía una autocrítica al militante y me parece que la autocrítica siempre se la tienen que hacer los medios de comunicación o los dirigentes políticos nosotros simplemente somos ciudadanos y vivimos como podemos y punto en democracia y en libertad impecable muchas gracias por la claridad por favor muchas gracias un aplauso bien viene una señora no sé si tenemos tiempo todavía que quiere decir algo tenemos tiempo sí, sí, por supuesto ahí está dígame señora buenas noches sí, yo soy de acá del barrio de toda la vida y quería ver qué estaba pasando y pertenezco al agro al agro y yo quisiera decir como agricultora y que trabajo en el campo y que veo todos los trabajadores del campo me gustaría que este gobierno pudiera entender el esfuerzo que hace la gente del campo y que los aplaudieran yo quiero proponer el premio Nobel de la Paz a la gente que está en el campo le parece si yo no recuerdo mal en 2008 2009 pacífica la manifestación no era ¿se acuerda? yo yo quiero darle un lugar quiero contar breve muy breve mi experiencia yo hace 5 años que vivo en el campo veo a gente que trabaja no tiene un día de vacaciones ellos invierten por ejemplo no tienen vacaciones estoy hablando de un sector los trabajadores los peones rurales la gente que ha ido creciendo en el campo pero no tener vacaciones tampoco es algo a reivindicar me parece bueno yo te quiero decir que esa gente se levanta todos los días a las 5 de la mañana y termina a las 12 de la noche y está en sus máquinas en sus tractores y está apostando invirtiendo hay seca nadie los ayuda si pierden su cosecha y hay gente que le mete y le mete y le mete y hoy una persona que siembra soja maíz recibe nada más que el 30% si vos fueras boliviano la soja el que siembra en Bolivia en Bolivia gana ponele la soja está a 500 dólares gana los 500 dólares un argentino gana 170 dólares yo no me puedo poner fino con esos números lo tenemos a Pedro Peretti del otro lado y hay muchísima información y es así así que hoy un tipo está haciendo malabares en el campo está recibiendo en vez de 500 dólares en argentino en general está haciendo malabares para llegar al fin de mes de 500 que ahora vale poner el 600 recibe 170 dólares y el resto se lo da al país o sea yo creo que ¿usted ha liquidado? ¿qué está liquidado? no sé porque me dice que trabaja en el campo los subcultivos si está liquidado ¿qué quiere decir? si lo ha vendido sí por supuesto uno va vendiendo a medida que tiene que pagar cosas que son millones impuestos esto lo otro va vendiendo y muchos tienen crítica porque no lo venden la gente se refugia un poquito en su cereal porque tiene que salir para adelante comprar insumos pero yo lo que te digo es la cuenta es así un boliviano cobra 500 dólares y un argentino 170 por esa misma cantidad de quintales de semillas entonces acá hay una equivocación contra el agro porque la gente es como un milagro que la gente siga sembrando porque fíjate el 30% se lleva de lo que él pone le hago una pregunta que tiene que ver con lo que está ocurriendo aquí usted es vecina de la zona vive por acá yo soy vecina de la zona ¿le molesta lo que está ocurriendo en el día de hoy? no veo nada raro yo la verdad no he estado en la manifestación no sé he visto videos de agresividad no sé bien cómo es la cosa yo vengo acá a ver qué está pasando pero puede circular tranquilamente no hay ningún inconveniente ¿no? y en este momento sí ayer no ayer no pero ayer se dio algo particular el tema del vallado me parece que quizás ha despertado a los manifestantes ¿no? sí, sí ahora está todo bien y yo vengo a decir esto porque me toca como agricultora pensar en tanta gente en tanta gente que está haciendo un esfuerzo por el país enorme y encima son criticados encima son criticados ¿le puedo preguntar a qué usted tiene algún sector político de referencia a la hora de ir a las urnas? yo yo soy artista soy artista plástica soy defensora de la naturaleza pero alguien tiene que votar sí, por supuesto no, no, no en este momento no sé a quién votaría ¿le gustaría un Horacio una Patricia Mauricio? no, no no estoy tanto en el tema te digo la verdad lo único que que digo es dejen de ponerle la soga al cuello a la gente porque esta gente en algún momento debería reaccionar debería coincidimos hay un montón de gente que está pasando la mal bueno, muchísimas gracias bueno, muchas gracias ahí está bueno qué bien que yo digo la verdad a mí me parece que es de alguna manera siento envidia porque cuando a mí me toca trabajar en alguna marcha que tiene que ver con la oposición no soy tratado de la misma manera que pudimos tratar nosotros a la señora así que bueno me parece fantástico que venga la gente se acerque a la esquina de la vicepresidenta y pueda expresarse en libertad así es bueno acá tengo más personas si les parece como ustedes digan bueno, sí tenemos un poquitito de tiempo a ver si hagamos el último testimonio por favor Hernán luego cortito dale por acá vamos a hablar con ustedes lo que el señor recién llamaba los mayores sí los mayores para él sí bueno para vos también ¿por qué esta novia acá? estamos porque queremos participar de esto que es tranquilo en paz obviamente en respaldo a lo que es nuestra líder en cuanto a a lo que nosotros pensamos ¿no? políticamente nada más que por eso ¿en el caso de usted? mira simplemente porque creo que esto es parte de la historia y va a ser parte de la historia que no tuve la posibilidad de estar las noches anteriores a pesar de que no está la multitud esta noche pero estar parado en este lugar que va a ser histórico me siento muy pleno de todo y es un mensaje a mis hijas a mis nietas que también podían estar porque yo tuve muchos momentos muy especiales con el populismo desde cuna entonces esa fue mi reacción primera para poder acercarme a este lugar muchísimas gracias no bueno de esa manera estaban escuchando a los militantes y algunos vecinos que se acercaban acá a la esquina donde vive la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner bueno Hernán muchísimas gracias la verdad impecable toda la labor y la riqueza de los testimonios independientemente de que uno pueda o no estar de acuerdo con lo que se estaba mencionando de los estereotipos que muchas veces se generan desde los medios de comunicación de las discusiones lógicas y los debates lógicos que se inscriben dentro de lo que es un testimonio me parece que es valioso que llegue de primera mano que no haya ningún tipo de intervención de ningún periodista ni nada por el estilo el testimonio llega e indeflectiblemente se trata de de algo sumamente rico para analizar este momento así que muchísimas gracias allí a Hernán Nucera bueno hacemos la ronda de análisis si yo quería retomar donde habíamos quedado antes de estos todos estos testimonios que tiene que ver con eso que dijo el señor es todo emocional si es emocional y yo creo que primero no es ningún demérito que sea emocional pero segundo te diría que es inteligencia emocional porque lo que subyace al acompañamiento que tiene Cristina Fernández de Kirchner a todo lo que se viene expresando estos días tiene que ver con 3 millones y medio de jubiladas y jubilados que no hubieran existido en la Argentina con 5 millones de puestos de trabajo que no hubieran existido en la Argentina con el salario más alto de Sudamérica que no hubiera existido en la Argentina con la cuestión del desendeudamiento que permitió tener soberanía en la toma de decisiones con la posibilidad de que creciera mucho la inversión en educación en la Argentina que nuestras niñas y niños pudieran tener en forma gratuita una computadora para incorporarse al mundo digital y dejar de ser analfabetos digitales en el siglo XXI a que surgiera la asignación universal por hijo igualando a todas las mujeres de la Argentina a la asignación por embarazo que fue un acompañamiento muy importante del Estado de las Mujeres al matrimonio igualitario que puso en pie de igualdad a mujeres y varones en esa situación a la cuestión de memoria verdad y justicia que permitió que se persiguieran a genocidas que habían quedado ocultos por leyes que habían surgido de gobiernos anteriores y Néstor Kirchner Cristina Fernández de Kirchner tuvieron la valentía de reabrir esa situación al posicionamiento internacional de Argentina Argentina nunca estuvo fuera del mundo sino que muy por el contrario ocupó un lugar orgulloso y soberano en el G20 en el Fondo Monetario en el Banco Mundial en las Naciones Unidas durante los gobiernos de Néstor y Cristina y sobre todo por el hilo conductor que fueron esos años que realmente fueron la igualdad en la Argentina para todas las personas vivieran en la provincia que vivieran y tuvieran la condición previa que tuvieran importantísimo lo que ha señalado Amado suscribo totalmente a ver les propongo algo hagamos una pequeña pausa y cuando regresamos Pedro Pérete pausa muy bien seguimos en el programa sigue en el corte sigue sigue el programa no es muy caníbal en el corte es como que cambia de rubro va por otros lugares bien hasta ahora también incorporamos el sector gastronómico muy bien señor Pedro Pérete a ver no bueno yo quiero hacer referencia quiero de algo hay que convivir ¿no? dijo Amado por supuesto y aparte en este caso particular el libro que hemos escrito con el doctor Bielsa que es un repaso y perdón por la autorreferencia pero creo que es premonitorio de todo lo que estamos viviendo en este momento así que se los recomiendo amablemente yo lo leí Pedro pero el momento que lo presentó fue al año 2018 y la verdad es muy bueno efectivamente y de anticipación y de anticipación aprovecho para mandar un saludo al Rafa Bielsa sí muy grande me parece además que estamos ante una situación muy muy compleja que puede tener derivaciones al tema económico que creo que lo vamos a ver en los próximos días yo creo que esto no va a ser neutro o solamente enfocado al tema político yo creo que lo de los Rubinstein va a tener también una mirada sobre el pueblo en la calle si esto se desarrolla creo que no se va a poder tomar cualquier materia cualquier cosa en materia de cuestión económica creo que va a haber un impacto sobre la economía Amado si sigue siendo la materia pendiente la cuestión del shock distributivo un país que está en una situación de crecimiento bueno va a ser muy difícil sostener esa situación sin un mercado interno potente y esto es imposible sin buenos ingresos de la población y me parece que tiene que ver todo esto con lo que el pueblo siente que Cristina Fernández de Kirchner representa no solo en términos de pasado como recorríamos en el bloque anterior sino también la posibilidad que ella representa de cara al futuro por eso había expresiones respecto a cuál era su rol en la política argentina en la calle que esperaban que sea presidenta bueno de mínima Cristina es la que alinea las expectativas positivas en el campo nacional y popular de acá hacia adelante coinciden con algo que publicó hace algunas horas Jorge Alemán a quien le mandamos un beso grande es tarde en España en este momento pero muchas veces nos ve que decía bueno a ver hay una demanda de parte del pueblo para la líder la lideresa que es Cristina Fernández de Kirchner pero no es la misma demanda que había hace algunos años cuando gobernaba o cuando gobernaba Néstor Kirchner y Cristina estaba a su lado también es una demanda distinta porque cambió el contexto cambió el escenario hubo cuatro años de mandato del expresidente Macri que forjaron o que le dieron un contorno distinto a este ecosistema que nos rodea y la pregunta es digo hay una manifestación de amor hacia Cristina creo que no hay ninguna duda pero también Cristina puede en este momento encarnar aquella persona que de alguna manera va a recoger todas las demandas las nuevas demandas de un sector de la sociedad digo eso está planteado yo no tengo dudas yo no tengo dudas no yo tampoco y además esta movilización ha puesto blanco sobre negro sobre el debate de la relación de fuerzas claro es un cambio en la correlación de fuerzas lo que ha sucedido estos días yo coincido con lo que dice Pedro y además en la historia de la humanidad la obligación y la sustentabilidad del campo nacional y popular tiene que ver con desafiar el campo de lo posible con convertir en posible aquello que parecía imposible en otro momento y creo que eso es lo que percibe el pueblo argentino en Cristina Fernández de Kirchner viendo además que ha sido muy difícil cuando hay una situación de no confrontación con la clase dominante de poder cambiar la correlación de fuerzas creo que se está esperando esa situación en lo que representa Cristina Fernández de Kirchner de hecho hoy ya cambió la correlación de fuerzas pero digamos hay un es decir uno puede introducir en esto un cálculo electoral es decir en función del pueblo digo si Cristina es la referente que aspira a disputar la próxima elección digo hubo una especie de efecto clamor de Cristina 2023 yo creo que los dirigentes de esa envergadura no eligen su destino el destino lo elige el pueblo ya se lo eligió bueno de hecho sucedió esto nuevamente estábamos esperando que pusieran una fecha para salir a manifestarnos y mientras esperábamos que los dirigentes se pronunciaran le ganó el pueblo que eso es lo bueno de esta manifestación que viene desde las bases viene de abajo hacia arriba y me parece que eso es muy bueno un gatito de color nada más que acaba de pasar porque con lo que sucedió ayer y hoy esta muestra de poder que quiso hacer la reta con tanta policía para 30 personas estuvo hace un ratito Patricia Bullrich en un programa de tele y dijo yo cuando puse vallas no me pasaron nunca es decir está también puertas adentro y la competencia de vallas toreando la interna ojo porque esta gente es muy violenta y están como viendo quién es el más violento de lo que tenemos adentro y sabemos permanentemente por cómo se comunican y por sus acciones que hay gente que está esperando reprimir que está esperando que haya violencia porque es lo que conocen desde la historia no lo digo yo la manera que es a los porrazos pero bueno ya también compiten a ver quién vaya más quién pasa más a mí Úrsula cuando se habla de Patricia Bullrich me parece además de las vallas que no se caen hay que acordarse del 13% Patricia Bullrich es la mujer del 13% que se lo sacó a las jubiladas a los jubilados a los trabajadores a las docentes a los docentes y a las provincias argentinas y la que avisa que van a hacer todo igual pero más rápido lo dice con mucha claridad Gallego sí yo creo que coincido con no sé quién decía no sé si Amado o Pedro este no los líderes de este nivel no eligen el momento sino que los momentos los eligen a ellos yo creo que sería si Cristina eligió la historia ahora tiene la posibilidad del tercer mandato que lo equipararía con Perón y con Rosa perdón y con Roca lo cual la instalaría digamos en el cenotafio de los presidentes argentinos y el respaldo de determinado momento político que es el momento de ahora Argentina estar en una crisis tan agónica como estábamos prácticamente en el 2001 entonces si hay una presidenta que después de un mandato deja un país como dijo Kirchner que me parece la definición más sintética y más importante de la democracia un país normal eso sería de alguna manera el final de una historia política admirable o sea digamos no va de ninguna manera a ser otro candidato en el 2023 que Cristina por el propio peso específico de los acontecimientos Natalia quería concluir un poco atado de lo que decía Amado en lo inconsciente y colectivo como está que lo que produce valor es el capital en este caso en lo que decía la señora que hablaba de que se refugiaba en su propia cosecha o en su propio cereal y esto es importante porque habló no sé en qué momento largaba el arado y agarraba el pincel claro porque justamente habló de la naturalización de la inexistencia de derechos laborales básicos desde las vacaciones a la extensión de la jornada de trabajo y eso era un valor pero en ningún momento lo hacía de manera propia y justamente en el campo es donde hay mayor índice de clandestinización de relaciones de trabajo entonces es otra cosa que hay que apuntar porque el shock distributivo y la legitimación social de ese shock distributivo tiene que ver con que ese pueblo trabajador se advierte y tenga conciencia real de ser trabajador y que el capital también lo que representa en este caso al capital sobre todo al complejo agroexportador que hacía alusión no Pedro no me mates también sepa que la riqueza la produce justamente las personas que trabajan hacía referencia a una jornada laboral de 18 horas pero hay un caso un dato que apareció esta semana muy llamativo que dijo la señora dijo yo no sé quién va a sembrar esta semana se conocieron un dato que es relevante hasta qué punto dos datos hasta qué punto el negocio agropecuario hoy es muy bueno primero la compra por parte de la familia Bartolomé de 60.000 hectáreas de campo por una cifra de casi 200 millones de dólares una empresa sentada exclusivamente sobre el tema de las semillas de soja mirá si será negocio y el segundo dato muy importante que contradice a lo que dijo la señora es que tanto Echevere el ex ministro de Macri como el presidente de Corinagro se quejaron porque los arrendamientos para tierras para sembrar subieron un 27% quiere decir que tiene que ser muy buen negocio para que se pague un 27% más de arrendamiento por la tierra que se va a sembrar que el 80% de la tierra de la República Argentina la siembran los contratistas rurales fíjate como los datos de la realidad desvienten categóricamente ese discurso y esto con el tipo de cambio sin la devaluación tipo de cambio sin la devaluación y lo que no dijo la señora es que todos los insumos todos los insumos se pagan a dólar oficial yo no quise contradecirla en ese momento me parecía una falta de respeto pero si claramente digo había cuestiones en última instancia me quedaba pensando en esto cuántos mecanismos se ofrecen desde los distintos medios de comunicación para legitimar una forma de pensar que prácticamente que solidifica la desigualdad de decir la planta la legitima te da argumentos para pensarte a vos como el único damnificado de un cuadro social que claramente digo esta señora no era damnificada me parece que hay muchísima gente en peor situación económica no hay un solo dato que diga eso que dice la señora que lo sostenga me da la sensación esa nos queda un minutito nada más de tiempo Liliana me gustaría compartir con ustedes estamos en una situación crítica hace pocos días recibimos un adolescente al cual el juez Benati mandó a vivir con el progenitor violento teniendo una mamá que es competente el jovencito se escapó se constataron heridas físicas y emocionales por médicos del hospital público local el juzgado de familia número 5 ciudad de Cipolletti Río Negro juez Belati ya lo habíamos mencionado hay un enorme listado de intentos de madres protectoras para que este juez lo saquen del lugar y se lo juzguen adivinen que está pasando bueno muchísimas gracias a todos les digo que la verdad que estamos todos viendo los teléfonos porque la verdad la cantidad de mensajes es realmente enorme hemos tenido muy buen número del rating no lo vamos a decir pero la verdad que hemos sido primeros durante toda la noche se lo agradecemos a ustedes sobre todo y bueno por supuesto también a todos quienes hicieron posible este programa también allí a Hernán Nucera nuestro corresponsal allí en el barrio de Recoleta trabajando y recogiendo los testimonios tan relevantes que importante que es poder tener los medios de comunicación y poder utilizarlos como tienen que ser utilizados que es ni más ni menos que llevarles a ustedes aquello que está pasando en este momento y en este lugar en algún punto de nuestro país nos despedimos ¿les parece bien? dale hoy hicimos programa ómnibus y acá ya se reclamó cena etc alguna empanada tres empanadas por lo menos tres empanadas bueno nos despedimos nos reencontramos el próximo domingo cuídense chau 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 chau